Buenos días. Vamos a dar comienzo a la sesión plenaria. Buenos días. Buenos días. Buenos días a todos los asistentes al pleno, muy especialmente a las trabajadoras y los trabajadores de Urbasec, que hoy van a seguir de una manera muy especial en el proceso de este pleno. Igualmente, pues, a miembros de la Policía Local, colectivo LGTBI, asociaciones de Linares y la familia de don Luis Renteros, que también, pues, seguirán de una manera especial este pleno. En el acta del día 28 de mayo se indica que asistió Pedro Serrano. Quería eso simplemente de modificarlo porque ya no era concejal y no asistió. Gracias, señor Palacio. Señor Fernández. Sí, en el pleno del 13 de mayo dice textualmente que toma la palabra como portavoz del Grupo Municipal del PSOE, Juan Fernández, y está claro que yo no soy el portavoz del PSOE. Lo fui. Mucho tiempo. Ahora no. ¿Alguna otra intervención? Quedan aprobadas, entiendo, por unanimidad las actas con las correcciones indicadas. Pasamos al punto número dos. Dar cuenta del escrito de designación de concejales del Grupo Municipal PSOE en comisiones informativas y Casa Museo Andrés Segovia. Señor secretario. El portavoz del Grupo Municipal del PSOE designa a los siguientes miembros del Grupo en la Comisión Informativa de Economía y Hacienda y Contratación. Comisión, don Daniel Campos López, don Javier Palacio Fernández y don Javier Perales Fernández. Suplentes, don Joaquín Hernández Marín, Eva San Fernández y Francisca Díaz-Porra. Comisión Especial de Cuenta, Javier Palacios Fernández, Javier Perales Fernández y don Daniel Campos López. Suplentes, don Joaquín Hernández Marín, Eva San Fernández y Francisca Díaz-Porra. Comisión Informativa de Desarrollo Económico, Empresa, Emprendimiento y Universidad. Don Daniel Campos López, don Javier Palacio Fernández y doña Eva San Fernández. Suplentes, doña Francisca Díaz-Porra, don Javier Perales Fernández y doña Isabel María Bausán Sosa. Comisión Informativa de Educación y Espacio Escénico, doña Isabel María Bausán Sosa, don Joaquín Hernández Marín y doña María José Camacho Santiago. Suplentes, don Javier Palacio Fernández, doña Francisca Díaz-Porra y don Daniel Campos López. Comisión Informativa de Juventud, doña Francisca Díaz-Porra, doña María José Camacho Santiago y don Joaquín Hernández Marín. Suplentes, doña Eva San Fernández, don Javier Palacio Fernández y don Javier Perales Fernández. Comisión Informativa de Salud, Deporte y Consumo, doña Isabel María Bausán Sosa, don Javier Palacio Fernández y doña Eva San Fernández. Y suplentes, doña Francisca Díaz-Porra, don Javier Perales Fernández y don Joaquín Hernández Marín. Comisión Informativa de Patrimonio Histórico y Cultural, don Daniel Campos López, doña Eva Saez Fernández y doña Francisca Díaz-Porra. Suplentes, doña María José Camacho Santiago, doña Isabel María Bausán Sosa y don Javier Palacio Fernández. Comisión Informativa de Comercio y Turismo, doña Francisca Díaz-Porra, don Javier Palacio Fernández y doña María José Camacho Santiago. Suplentes, doña Eva Saez Fernández y don Daniel Campos López. Comisión Informativa de Servicios Públicos e Infraestructura, don Daniel Campos López, don Javier Perales Fernández y don Javier Palacio Fernández. Suplentes, doña Eva San Fernández, doña Isabel María Bausán Sosa y doña María José Camacho Santiago. Comisión Informativa de Emergencia, doña Francisca Díaz-Porra, don Joaquín Hernández Marín y doña Isabel María Bausán Sosa y suplentes, doña Eva Saez Fernández, don Daniel Campos López y doña María José Camacho Santiago. Comisión Informativa de Festejo y Participación Ciudadana, don Javier Palacio Fernández. Comisión Informativa de Servicios Permanez y don Javier Palacio Fernández. Comisión Informativa de Servicios Permanez y don Javier Palacio Fernández, doña María Bausán Sosa y 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 doña María Bausán Sosa. Comisión Informativa de Servicios Permanez y don Javier Palacio Fernández y doña María Bausán Sosa 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 y doña María Y también el mandamiento en la Fundación Andrés Segovia propone el mandamiento a 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 la fundación de Gabriel González, abierto a los Pasamos al punto número 3. Toma de razón de la acta de recepción parcial de las formas de organización ASEAR de la CUP-E-SUM-R-6, expediente 4.506 para la dependencia de la CUP-E-SUM. Esto es dar la razón por este tema que se procedió el día 7 de junio del 2021, donde yo mismo estoy en secretario general, a la acta de recepción de la fase parcial, fase A, en la ejecución de la Junta de la CUP-E-SUM-R-6, expediente 4.506 para la CUP-E-SUM-R-6, expediente 4.506 para la CUP-E-SUM. ¿Alguna intervención? Pasamos al punto número 4. Vistamente la Comisión Informativa y Desarrollo Económico de la CUP-E-SUM-R-6, expediente 4.506 para la CUP-E-SUM-R-6, expediente 4.506 para la CUP-E-SUM. La CUP-E-SUM-R-6, expediente 4.506 para 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 la ¿Alguna intervención? Sí, bueno, buenos días a todos, buenos días a la prensa y a los presentes, a los que están aquí. Desde izquierda a nivel vamos a votar favorablemente este examen, pero sí que tenemos que estar claro que no se han hecho las cosas. Ya lo dijimos en su día en la comisión, que no se puede, aunque llevamos arrastrándolo mucho tiempo, que no cuesta nada primero con la comisión y luego luego salir a la venta y no cuatro días antes de llevarlo a la comisión sacando en los medios de comunicación. No estamos totalmente informados y no podemos, a lo mejor tenemos propuestas para enriquecerlo más. No estamos de acuerdo al 100% con las bases como se lleva a cabo, porque pensamos que a la hora de solicitar algo muy restrictivo, pero bueno, entendemos que es una buena medida, que se podría haber mejorado con la ayuda de la comisión. Y también se puede haber mejorado con la mamá si tuviéramos presupuesto a día de hoy y se lo hubieran notado de un presupuesto incluso más grande, si fuera necesario para la ciudadanía. Muchas gracias. Gracias, señor Gragera. Gracias. Muchas gracias, señor Alcaldes. Buenos días a todos los presentes. Bien, en este punto y comenzando un poco en la línea que comentaba el señor Gragera, sí que queremos, pues de una forma que no nos parecen las adecuadas, por no decir que nos parecen lamentables y una falta de respeto a la corporación municipal en cómo se ha tramitado, cómo se ha no consensuado una propuesta que viene a pleno, entendemos que inicialmente bien intencionada, pero que sin embargo nos encontramos como que en primer lugar se acude a la prensa a crear una expectativa sobre una mera propuesta sin ningún tipo de tramitación efectuada y, por supuesto, porque no hay ningún acuerdo que resuelva la aprobación de estas bases, de este programa de incentivos a emprendedores. En segundo lugar, se convoca después una comisión donde no se aclara nada y, en tercer lugar ya, es cuando en lugar de buscar un mínimo de consenso, quizás promoviendo otra comisión o dando algún tipo de ronda de contactos con el resto de partidos de la oposición, en definitiva, buscando algún tipo de consenso, de trabajar por la idea que entendemos que, al menos inicialmente, es bien intencionada, pues nos encontramos con que viene al pleno y, como ha ocurrido en otras ocasiones, con la coletilla de, bueno, cómo se van a poner, ¿no? O si no lo aprueban hay que ver. Bueno, bien, al respecto de esto y entrando ya en la materia que nos ocupa, en primer lugar, creo que se hace mal generando excesivas expectativas, puesto que esta propuesta es dar solamente 20 ayudas para nuevos autónomos con unas condiciones que también un poco en la línea que decía el portavoz de Izquierda Unida, unas condiciones muy cerradas y muy tasadas. Para nuestra forma de ver, el tema de cerrar las fechas, por ejemplo, ¿por qué solo autónomos que se hayan dado de alta entre el 1 de enero y el 11 de diciembre? ¿Por qué no se puede tomar también en cuenta aquellas personas que se han hecho autónomos en estos últimos meses, que incluso, estando en situación de pandemia, han tenido la valentía de comenzar una actividad o han vuelto a tenerla? Porque, por ejemplo, has tenido que estar sin dar de alta los 12 meses anteriores. Bueno, y si le ha ido mal el negocio, ¿por qué no lo podemos recoger? Cuestiones que, como digo, creo que se pueden evitar. Luego, también está circunscrita el fin de esta idea al pago de las cuotas de autónomos y luego, si no justifican, no llegan a justificar esa cantidad con cuotas de autónomos, luego ya les metemos otros gastos. Pues yo considero que debería abrirse esa base y que, de alguna forma, permita incluir otro tipo de gastos, porque cada, entiendo, que cada emprendedor y cada negocio que se pone en marcha tendrá unas necesidades. Luego, un periodo de alta que me parece excesivo, porque se obliga a estar de alta casi un año, o un año, si no me equivoco, y que, además, tiene un problema claro, que choca también, o no se nos olvide, que la Junta de Andalucía tiene un programa de ayuda autónomo, de cuotas reducidas, etcétera. Es decir, que van a tener que cargar otros gastos que no sea la cuota de autónomos. Y cuando se cargan otros gastos, como, por ejemplo, puede ser un alquiler, pues ya medirán ustedes 3.000 euros al coste de los alquileres para lo que da. También entendemos que se debería abrir a figuras como la comunidad de bienes, como autónomos que participan en una comunidad de bienes, porque eso se da muchas veces en nuevos autónomos que son negocios familiares antiguos, y se dan de alta como autónomos ya para llevar ese negocio y para participar de esa comunidad de bienes. Y creemos que se podría abrir también ahí. Por otro lado, también vemos que hubiera sido interesante buscar algún tipo de cofinanciación. Este tipo de iniciativas, enmarcadas en otro ámbito, pues suelen venir cofinanciadas, y quizás, en vez de 20 ayudas, podríamos estar hablando de más. Y, como también han comentado por ahí, si tuviéramos presupuestos, en los cuales hubiéramos decidido esta partida, su cuantía y sus fines, pues también podríamos haber hablado de elevar esa cantidad. No obstante, entiendo que, si se vuelve a llevar a una comisión este asunto, es posible generar un acuerdo en torno a una partida presupuestaria mayor, evidentemente decidiendo entre todos qué es lo que dejamos de hacer, puesto que los fondos, como siempre, son finitas. En otro ámbito de cosas, y no por terminar, y no creo que sea menos importante, también tenemos dudas al respecto del convenio que ahora mismo tiene en vigor el Ayuntamiento de Linares con la Cámara de Comercio, por valor de 926.000 euros, que es un convenio plurianual, que, entre otras cosas, según se aprobó a finales del mes de diciembre, habla literalmente de que los fines son la financiación de emprendedores, de nuevas… Entonces, también nos gustaría saber si existe una duplicidad, es decir, si estamos atacando la misma cuestión financiándola de dos formas distintas, por lo ineficaz que supone. De hecho, cuando este convenio con la Cámara, que nosotros aprobamos, que lo vemos bien, se justifica en que el Ayuntamiento no tiene medios para llevar a cabo este tipo de política. Entonces, no tenemos medios para hacer un convenio, pero luego sí tenemos medios para hacer lo que queramos hacer. Entonces, quiero decir que hay que tener cierta seriedad y cierta línea, y lo que tenga que ser, pero siempre manteniéndolo. Y, como digo, este acuerdo que podemos adoptar hoy rompe la justificación del convenio por la Cámara, una parte importante, porque está atacando uno de sus fundamentos esenciales, que es que el Ayuntamiento no tiene capacidad para hacer este tipo de políticas de emprendimiento. Y, en segundo lugar, pues tenemos una duda muy razonable en cuanto a la duplicidad de actividades de las Administraciones Públicas, porque se trata, en última instancia, de un mismo fin. Y estamos viendo como una competencia entre lo que tenemos externalizado y lo que tenemos municipal, por el mismo fin. En definitiva, y por no extendernos mucho más, solicitamos que este punto quede sobre la mesa, que se permita abrir las bases, como hemos indicado, plazos, beneficiarios, etcétera, que se aclare la duplicidad de la actividad y, si es necesario, que se incorpore a la actividad, al convenio, este gran convenio que hay con la Cámara, o que se incorpore ahí, si es necesario. Y, en tercer lugar, solicitamos también que se revise la financiación y, en caso de que hubiera consenso, pues que se aumentara, porque, en el fondo, como digo, estamos de acuerdo con este tipo de medidas. Muchas gracias, señor alcalde. Gracias, señor Luis. Señor Palacen. Sí, muchas gracias, señor alcalde. Este punto se resume con una palabra, el presupuesto. Hace falta tomar los presupuestos, en algún tipo. Sin presupuesto, este tipo de iniciativas suena a lo largo. Y necesitamos de unos presupuestos donde haya unas partidas estudiadas, preparadas, acordadas, asignadas y asignadas que encontramos. No olvidemos que estos 60.000 euros de partidas presupuestarias vienen en unos presupuestos que se preparaban en 2019, en una área de la pandemia, y que no estábamos preparados para la situación en la que actualmente la encontraban. Nuestros autónomos de 2019 no tenían la misma situación que tienen actualmente. Por lo cual, es un programa que tenemos que tener grandes eficiencias, porque apoyamos a mucha gente, porque descartamos a aquellos que tuvieron una actividad anterior al gobierno del 2021, que tuvieron que tener más suerte y hayan sido, normalmente, entrenadores, produjeron una actividad. Y porque entendemos que, como mucho, vamos a poderla abrirte en una autónoma. Solamente a todos. Por lo cual, debemos apagar los presupuestos. Es que al estar hablando de estas cosas, estamos hablando de parches que ponemos con lo que tenemos. Y necesitamos los nuevos presupuestos a aportar a la situación. Y de esta manera, podemos estar hablando aquí de un gran programa de incentivo a nuestro nuevo autónomo, con una actividad presupuestaria grande, aportada a las necesidades que hay. Y no está hablando, pues, de cómo no gastamos el dinero que ha sobrado el año 2015. Evidentemente, evidentemente, son necesarias este tipo de ayudas. Pero no como se han presentado en esta ocasión. Llegaron medio de comunicación, después de admisión, informativa y luego de arrepentimiento. Este tipo de ayudas tienen que venir en unos presupuestos. Y esa es nuestra pregunta. ¿Cuándo viene con aprobado el presupuesto? Porque ya el que anunció el día 23 de marzo, que está en disposición de aprobarlo, que se ha estado aprobando. Cuatro de los días y los tres tipos de ayudas que tengan cargadas de repartir los presupuestos y que hay que tener que avanzar a la movilidad. Gracias, señor Palacios. Señora Justicia. Bueno, en relación a las intervenciones anteriores, nos corresponde a otro municipio a indicar que, ha claro que, una vez más, buscan la parálisis y que al significar que tiene la edad de soberanía, que, bueno, lo único que es el siguiente es retrasar esta convocatoria y no atender a las necesidades de los... la diligencia nos consideramos que corresponde. En lobioparativo, lo que me discapamos socialista, ya lo hablan en Comisión, saben que hayan que ayudar a la voluntad de la área o no, no, no. Pero vos fija a las circunstancias. Vé, que se te dan por un interlogo, a los tres dos tipos de pandemia, porque hemos contido absolutamente útil, ... para 20 ayudas y que existe el compromiso de este ayuntamiento de dar cobertura a todas las solicitudes que se presenten. Lo saben perfectamente y lo hemos hecho en convocatorias anteriores y así hemos cumplido con nuestra palabra. Me sorprende cuando dicen que estas ayudas son restrictivas o que solo están dirigidas a un colectivo muy pequeño dentro de los autónomos. Bueno, solamente eso se desmonta leyendo las bases. Los requisitos simplemente son haber iniciado una actividad entre el 1 de enero del 2021 y el 1 de noviembre del 2021 para los autónomos que anteriormente estaban desarrollando la actividad. Quiero recordar que en el 2020 impulsamos una gran convocatoria de ayudas directas de 700 euros que dieron cobertura a todos estos autónomos. Como digo, los requisitos simplemente son haberse dado de alta con fecha 1 de enero del 2021 y bueno, y estar empadronado en... ¿A qué pueden definir estos autónomos? ¿A qué pueden definir estos autónomos? ...y entre estos que me dicen que van a tener un margen para poder justificar con gastos de actividades, gastos de publicidad, gastos de asesoría y gastan otras licencias necesarias para desarrollar la actividad económica. Esto, y si no, se trata de una medida de estímulo económico, se trata de una medida con la que pretendemos impulsar el desarrollo de actividades nuevas, actividades económicas en nuestra ciudad. ¿Por qué se dirige a lo autónomo? Volumir, el tema de las unidades de bienes está absolutamente excluido de todas las convocatorias, no se impulsan la administración, no se impulsan todas las convocatorias, no se impulsan la administración, se trata de una herramienta por la cual se desarrolla una actividad económica de manera cooperativa, pero no existe realmente una actividad, que no existe una realidad, esto ya lo tengo que ver con la medida de la comisión, porque sucede lo mismo con el autónomo, que están presentos de todas las convocatorias, no de ellos, de todas las convocatorias. Bueno, por volver al incentivo, perseguimos, como digo, simular el desarrollo de una actividad empresarial de nuestra ciudad y lo dirigimos a los autónomos que desarrollen esta actividad con mucha inversión en el que hay autónomo y no a través de mercancías. Bueno, estoy bien, pero al final los autónomos son el colectivo que bajos de clientes necesitan, porque no juegan tanto a los societarios que les permitan tener un avalado en el cárido o que les permitan también mayor negocio financiero para la sociedad. Al final nosotros lo que perseguimos es apoyar el entendimiento y bueno, precisamente por los valores esenciales que implica el desarrollo de una actividad que sería por la propia, por el concepto autónomo y por lo necesario que consideramos que es en este momento para facilitar el impulso de este tipo de incentivos que puedan ayudar a nuestros emprendedores. Creo que todos coincidimos en que la voluntad de esta respuesta de esta vida se buena y yo la mente no la reducción de mi forma, no la uso humana, simplemente quise anunciarlo, quise ponerlo en conocimiento de la sociedad civil con el objetivo de que luego pudiéramos sanitar el cliente y por lo que entendía, como en situaciones anteriores, había conocimiento de la sociedad civil. ¿Alguna otra intervención? Sí, señor Fernández, de acuerdo con segundo. Bien, es que, si hay que hacer que no lo hago, no lo hago, no lo hago. No, ni queremos utilizar a los autólogos. Diciendo que se necesitan mucho, es la criatura, es que se encuentran ellos y mucho más. El más, estoy seguro que 3.000 es poco. Nosotros votaríamos por 5.000, por lo menos, para destacarles. En ese primer área, tiene esas sugerencias que hacía el señor Ruiz, que son razonables. Es razonable escuchar a los personas. Por eso decimos, no es maldad, sino el mismo que sea maldad. O según como se interprete, a propósito psiquiatra. Yo no lo voy a calificar, por un maldad, pero a propósito psiquiatra. Por una vez, porque si en la comisión del día 29 de abril, donde usted ya lleva a comisión algo que ha anunciado en la Comisión anterior, 6, 7 o 8 o 9 días, según la fecha, que le contenga, o que le contenga. Y anuncia lo que luego nos pregunta a los demás. Y yo creo que eso es, bueno, bueno, si no, esa premeditación ha de vosil. Y yo diga, porque no lo hace de noche, no lo hace de noche, pero si es premeditación. Con una razón, porque en esa misma comisión, yo personalmente le digo, y así con, lo recuerdo, seguramente se acordarán, el resto de concorrentes de la corporación y de la comisión, donde dice la califerante, Juan Fernández expone que es preferible dar la rueda de prensa a partir de que se explique los asuntos en comisión informativa, para que los integrantes de la misma puedan conocer el asunto a través de la comisión y no de los medios de comunicación. También indica la señora presidenta, es decir, usted, señora justicia, que se tendrá en cuenta la sugerencia para futuras intervenciones. ¿Comprende por qué le digo premeditación y alegosía? Y no le digo ni siquiera maldad, porque aquí no estamos para calificarnos en la moral. Estamos para calificarnos en los hechos. Y obras son amores y no buenas razones. Esto es lo que yo le reprocho. Usted no ha tenido en cuenta eso. Y, por lo tanto, se ponen dos errores de manifiesto. Uno, no es el método corporativo apropiado, no es el método democrático que se debe de emplear. Vaya el equipo de gobierno y usted, personalmente, si lo siguen haciendo así, se lo llevamos diciendo dos años. Y siguen. R que R. Bueno, ya está. Ustedes verán. Y luego, por otra razón, además de romper lo que es la dinámica que debiera ser parlamentaria en el consistorio, de recoger pierde, pues esa serie de mejoras y esa transparencia necesaria en la gestión municipal. Por si se da una duplicidad con el tema de la Cámara de Comercio, si hay dos programas al mismo tiempo, o es que se complementan, o es que es una forma de obtener más recursos para la Cámara, ya está. No hay problema. Y yo sí que no se lo digo con segunda, porque, entre otras cosas, el precursor de aquel convenio fue un servidor que le habla. Así es que vamos a hacer las cosas un poquito mejor, si ustedes lo quieren entender de esa manera. Porque yo no lo voy a entender como maldad. Pero sí lo entiendo como soberbia, arrogancia, y cuando menos, con cierta actitud de prepotencia, sobre todo cuando en una comisión se dice de buena manera, con buenas palabrillas, cariñosamente, y luego sigue ocurriendo. Y no se puede restregar nada más. O salvar eso de los presupuestos, se lo acaba de decir el portavoz del PSOE. Ya no son tan importantes los presupuestos. Vaya. Con lo que usted decía cuando no hicimos los presupuestos porque venían elecciones para hacerlo, para que lo hiciera el nuevo equipo de gobierno. Sea cual sea la situación, le invito a que mire usted los presupuestos en la última década, así como la infraestructura, de este consistorio. A ver en qué fecha se aprueba. A ver en qué fecha se hace. A pesar de la crisis tal cual, el cierre de Santana, mil cosas más, que han sucedido, esa gran crisis económica que hemos padecido. Así es que lo que yo les sugiero nada más, y para eso solamente no hacía falta un turno de intervención, es eso. Nos importan los autónomos. Pero queremos que escuchen lo que aquí se les dice en una comisión, ustedes mejorarán y no pasa nada si no lo anuncia de primera. Oye, qué buenos somos que somos los primeros en acordarnos de esto. No. Serán ustedes más buenos y seguro mucho más listos si se nutren de lo que podamos aportar a los demás y les saldrá una propuesta mucho más enriquecida y mucho más justa y mejorada para esos autónomos que nos importan a todos lo mismo. Algunos desde hace muchos años. Tanto nos importan aunque aquí seguimos. Porque además no sabemos cómo irnos, entre otras cosas, porque queremos seguir sirviendo a nuestro pueblo y a nuestra gente. Muchas gracias, señor alcalde. Gracias, señor Fernández. ¿Alguna otra intervención? Señor Perales. Señor Palacio. Sí, gracias. Señora Justicia, los requisitos los conocemos perfectamente. Fuimos al colegio igual que usted. Sabemos leer, lo entendemos a la perfección y por eso es por lo que nos parece muy deficitaria este programa. Nos parece deficitaria y creemos y humildemente se lo digo que es que no son capaces de hacer unos presupuestos. No podemos decir que esto no depende de unos presupuestos. Claro que sí. Si hiciéramos unos presupuestos tendríamos suficiente dinero para hacer esta ayuda muchísimo más ambiciosa y muchísimo más acorde a las necesidades de nuestro autónomo. ¿Han hecho ustedes algún tipo de estudio para saber cuántos autónomos se han creado en Linares desde el día 1 de enero del 2021? ¿O cuánto están esperando todavía en los despachos de urbanismo para que se les conceda la licencia de apertura de sus locales? También habría a lo mejor que ver eso y que tenemos que ayudarles de otra manera y siendo mucho más ágil la Administración para que abran sus comercios o su establecimiento de una manera más rápida. Y si tienen esa información desde luego no nos la han llevado a la Comisión volvemos otra vez a lo mismo. Claro, es que estamos acostumbrándonos demasiado a que se tengan las cosas aquí porque ustedes las traen sin consultar en comisiones son cosas que necesitan los ciudadanos que necesitan en este caso el autónomo evidentemente pues tenemos que aprobar porque es necesario el que haya ayuda pero es que no son las justas necesarias y esa ayuda si fueran consensuadas hablar en comisión estudiar y además con unos presupuestos acordes a esta situación estaríamos seguros todos ahora mismo evitando este debate que se ha levantado estaremos levantando la mano a favor y punto pero el problema es que viene con deficiencias y es un proyecto pues permíteme que se lo diga nuevamente es un proyecto pues muy muy cortito es un parche porque además usted dice si hay más de 20 personas buscaremos el dinero ¿y a dónde se lo va a quitar usted el dinero? ¿sí? ¿a dónde se lo va a quitar? si usted tiene ha cogido una partida presupuestaria de 60.000 euros la ejecuta entera ¿de dónde? se tendrá que poner a buscar de dónde saca dinero y si se pone a buscar de dónde saca dinero se lo quita a otro sitio a otro sitio de donde no se ha gastado por cierto y se debería de haber gastado se debería de haber ejecutado nada más gracias ¿alguna otra intervención? señora justicia alcalde había levantado señor Brice gracias con permiso muy brevemente solamente indicar que insistir en esto en que se si es posible que quede sobre la mesa que se vote hay comisión si no me equivoco ordinaria lo estoy hablando de cabeza esta semana se pueden ver las bases se puede ver si se pueden abrir un poco los requisitos el tema de la financiación en fin en definitiva las cuestiones que he indicado antes y que parece que otros grupos también comparten la inquietud y por supuesto y que se convoque después de la comisión el pleno a la mayor brevedad quiero decir que retraso no es una cosa que llega ya casi metido en el verano no se puede decir que por retrasar los cinco o diez días sea un retraso eso no no es justo decirlo porque si hubiera mucha prisa se hubiera aprobado el día de enero en fin que en enero creo que no hubo ni pleno entonces que tenemos que ser consecuentes con lo que decimos y con lo que planteamos si creemos de verdad que diez días es un retraso pues entonces tampoco se están haciendo bien las cosas porque se debería haber hecho antes estamos metidos en junio entonces nosotros creemos que lo más razonable y viendo el tono del pleno pues que se vote si se puede quedar sobre la mesa ajustamos las bases un poco lo de la comunidad de bienes si usted cree que eso no se puede poner pues lo aceptamos pues no se pone lo de la comunidad de bienes pero hombre lo de los plazos porque vamos aquí porque no van a poder optar autónomos que se hayan dado de alta el 25 de diciembre en vez del 1 de enero es que eso es entonces volvemos a insistir en esa idea si puede quedarse que se le dé una vuelta a las bases y quizás con algunos cambios sobre todo el tema de la financiación que se aclare de dónde va a salir si hay más ayudas si hay más solicitantes que yo espero que sí salvo que es que haya un estudio como ha dicho el señor Palacio me parece también adecuado si existe ese estudio que entiendo que lo habrá pues que se nos dé traslado que se nos cuenten estas cosas muchas gracias 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 no me voy a pronunciar con la pregunta sobre la pregunta sobre los tres calificativos que ustedes necesitan la legislatura quien ha sido sobre mí soberbia anujante y prepotente y luego siendo la fortuna en los frenos bueno bueno el Partido Socialista ¿quieren presupuestos? al recuerdo que su grupo no hizo ninguna aportación en la asentio de la ONG de la ONG es que usted a favor es una nueva persona pero que la nueva persona tenga mucha aportación para los primeros presupuestos más para él si yo lo único que busca es el grupo municipal de los estilos en momentos de que no se debe dentro a lo que se debe hacer desde fuera habla de consenso con Chajal que con el cambio del gobierno aplicaba a Marcos Dígue que no le convocaba en las comisiones esto es asombroso ¿no? mirad yo considero que esta convocatoria es aquí es buena la podemos resolver en tiempo y forma que es lo que nosotros nos aspeguimos tiene disposición que gustaría esto no me crees que se ha habilitado porque se se ha indicado en el informe de intervención que así cuenta con el río suficiente y me vuelvo a emitir a la convocatoria de ayuda reactiva se otocó por una cuantía prácticamente se duplicó el número de solicitudes y a todas de cobertura y no esto no tiene sentido ¿dónde vamos a coger el dinero? seguro que se va a la gestión presupuestaria pero bueno aquí hablamos de bolsa de violencia jurídica hablamos de partida vinculada y vemos cómo podemos coger presupuestos de un informe nada más yo si no va a haber una intervención no se va a haber una intervención me gustaría no se va a encerrar como corresponde por la propuesta de la necesidad y no va a haber una intervención me ha dicho que era por alusión el señor Fernández por alusión a la empresa que era que se ha dicho algo que no le pregunto a usted lo que yo vaya a decir que cuando no va el tiempo es lo que digo es lo que yo me prese lo mismo que digo es que va a caer una policía que no son ni siquiera cinco sentidos de desarrollo económico creo que al pueblo nos toca no estoy directo y mejorado que es lo que le estamos diciendo a la señora a la cual yo no lo califico le he dicho que una cosa es laboral pero es que uno no es un asesino que puede ser de potencia pero no es un asesino hasta que le quita la vida a mí y yo lo que he dicho que cuando se realiza las cosas y se dice que es una actitud no me diga cada cual la desempeña como quiera pero si le dicen las cosas por la buena y se las dicen bien y se las dicen tal la cuestión no es un saltón que se sea es lo intransigente que se pueda seguir siendo y si eso es lo aceptable que tiene todo el mundo pues se llama arrogancia lo haga usted o lo haga que sea no se haga la víctima yo no estoy aquí para decirle a ustedes nada ni le he dicho que sea arrogante eso es una actitud y si usted lo es o se siente o se lo han dicho ya alguna vez pues será su problema pero yo lo que le digo aquí es lo que le digo nada más no pretendo ni insultarla ni descalificarla eso no es faltar a nadie en absoluto además preferible ser faltón que faltar mu puesto a eso en la política que se da mucho por cierto terminado señor alcalde por las opciones usted termina señora justicia había pedido la palabra pero sí disculpe que había pedido la palabra antes pero que no no la solicito porque yo creo que no merece tampoco entrar más señora justicia bien quieren otra comisión de verdad a mí me gustaría decir que en la comisión en la que se vieron estas bases reguladoras en la que se vio esta convocatoria solo hubo intervención por parte de dos miembros del partido socialista tanto Javier Perales como Javier Palacio y estuvimos debatiendo estuvimos comentando estuvimos dialogando pero por parte del grupo Linares I no hubo ninguna intervención por parte del grupo municipal de CILU no hubo ninguna intervención entonces yo no entiendo qué propuestas más quieren llevar a más comisiones cuando ya se vio esto y no hubo nada es que ni tomaron la palabra pero bueno ya está a mí simplemente me gustaría terminar diciendo que solicito a pesar de todo solicito solicito su apoyo para sacar para aprobar esta esta convocatoria con el único objetivo de instruirla a la mayor brevedad de pagar a la mayor brevedad todas las solicitudes que se que se registren en el ayuntamiento y que cumplan con los requisitos establecidos en esta convocatoria porque al final nuestra nuestra única voluntad es apoyar bueno como decía valores esenciales del emprendimiento el compromiso que estos emprendedores y que estos autónomos están teniendo con la con el con el desarrollo con el resurgir económico de la ciudad de Linares y por supuesto siempre trabajar en torno al apoyo a la cultura del esfuerzo porque consideramos que esta es la única opción para poder recuperar a la mayor brevedad la normalidad en nuestra ciudad gracias señor alcalde gracias señora justicia a petición del portavoz del grupo CILU que solicita que el punto se quede sobre la mesa procedemos a votarlo votos a favor votos en contra por mayoría no queda encima de la mesa procedemos entonces a la votación del mismo votos a favor votos en contra queda aprobada punto número 5 dictamen de la comisión informativa de economía y hacienda sobre modificación de ordenanzas fiscales expediente 6483 barra 2021 señor secretario la propuesta que se somete al pleno es la siguiente aprobar la modificación de la ordenanza fiscal número 15 reguladora de la tasa por instalación de puestos situados en terrenos de uso público local industrias callejeras y ambulantes feria en su artículo 6 e incluir nueva disposición transitoria con la siguiente relación cuota tributaria artículo 6 que es relativo a las tarifas se quedan fijadas las cantidades no voy a la lectura amplia de todas las tarifas quedan fijadas nuevas tarifas y luego segundo acordar la suspensión temporal de la vigencia de la tasa por instalación de puestos situaciones de terreno de uso público local industria callejera y ambulantes feria durante el crisis 2021 mediante la aprobación de la disposición transitoria primera que el presente acuerdo se someta a información pública en un plazo del boletín oficial de 30 días para su mayor difusión y si no existen reclamaciones a esta aprobación provisional quedaría elevada a definitiva ¿Alguna intervención? Sí, señora justicia Sí, bueno simplemente me gustaría un poco explicar el sentido de esta propuesta tal y como en el mismo actúa la misma línea en la que actuábamos con la propuesta anterior al final se trata de bueno en este caso de la segunda medida de estímulo económico que traemos a este pleno y bueno proponemos seguir trabajando en la línea que ya iniciamos en el 2020 tras la suspensión de la tasa de veladores bueno en este caso la hemos suspendido por dos ejercicios consecutivos para apoyar al colectivo de la hostelería suspendimos también en el 2020 y también en el 2021 la tasa que grava el comercio la venta ambulante con el objetivo de bueno de apoyar a los vendedores ambulantes y hoy buscamos pues bueno su apoyo para la suspensión de esta tasa de ferias que al final lo que persigue es apoyar al colectivo feriante uno de los colectivos que indudablemente se ha visto más afectado por la crisis sanitaria bueno explicar un poco que impulsamos este tipo de medidas de estímulo económico en dos vertientes distintas una desde el punto de vista del gasto público incrementando el gasto público a través de la concesión de incentivos directos el mismo objetivo que en este caso es incrementar la disponibilidad de fondos en manos del autónomo estamos actuando en ambos casos sobre la la promoción la facilidad de la reducción de tasas de reducción y bueno de eliminación de cargas tributarias para para nuestro para nuestro autónomo los periodistas que bueno que realmente se han visto sometidos a casi dos ejercicios de parálisis económica casi dos ejercicios de imposibilidad de la prestación de su actividad de su actividad prioritaria y bueno y las cosas de buenas distintas que son personas que bueno al final se dedican a a salvar la verdad una de las de las condiciones y una de las una de las de la de la de la de la forma más representativa ¿no? de identidad cultural y en nuestro carácter andaluz que son las las ferias y nos gustaría poder ayudarlo y poder revisar en abril igual que en nuestro con otros colectivos seguiremos en esta misma línea y de manera próxima traeremos la reducción o la eliminación de otra casa dirigida a la de la justicia gracias señora justicia ayuda a la justicia por sabemos votar votos a favor por unanimidad punto número 6 dictamen de la reunión informativa de la de la de la de la corrupción del de la Gracias. 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 Lo ha puesto a huevo. El reconocimiento extrajudicial de crédito, como usted bien ha explicado, en el tercer punto que ha dicho, por eso mismo he dicho que yo en este punto sí vamos a votarlo favorablemente, por el caso del que se trata, pero sabemos que cuando no hay una partida económica presupuestada para llevarla a cabo hay que hacerlo mediante un reconocimiento extrajudicial de crédito. Así se ha gobernado durante mucho tiempo y se tira mucho de la partida uno de función pública. Pues ya está. Que muy bien. Bueno. ¿Alguna otra intervención? Procedemos a votar. ¿Votos a favor? Por unanimidad. Punto número siete. Dictamen de la Comisión Informativa de Economía y Hacienda sobre justificación de subvenciones al Grupo Municipal PSOE años 2017, 2018 y 2019, expediente 7953 barra 2021. Señor secretario. Sí. Las propuestas de acuerdo serán lo siguiente. Aprobar la justificación de la subvención 2017 otorgada al Grupo Municipal PSOE por un importe de 5.232 euros. A autorizar el pago de la subvención 2018 conforme establecido en el artículo 5.2 del reglamento del régimen financiero de gestión y justificación a los grupos municipales a 47.433, considerar como importe a justificar en el año 2018 la cuantía de 113.411, 58. Con respecto al 2018 sería aprobar la justificación de la subvención 2018 otorgada al Grupo Municipal PSOE por un importe de 49.453, autorizar el pago de la subvención 2019 al Grupo Municipal PSOE con forma establecida en el artículo 5.2 por 22.133, 33 y considerar como importe a justificar en el 2019 la cuantía de 86.091, 78. Y en el 2019 era aprobar la justificación de la subvención otorgada al Grupo Municipal PSOE por un importe de 15.988, 44 y declarar que no procede la aprobación de la concesión de subvenciones correspondiente al ejercicio 2018 a 2019. Aprobar acuerdo de reintegro por un importe de 536.067 correspondiente a la subvención del Grupo Municipal PSOE del mandato 2015 a 2019 conforme lo establecido en el artículo 5.2 del reglamento sobre el régimen financiero de gestión y justificación. Gracias, señor secretario. ¿Alguna intervención? Procedemos a votar. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? ¿Queda aprobado el punto? Punto número ocho. Dictamen de la Comisión Informativa de Servicios Públicos e Infraestructuras sobre delegación de las facultades de prestación del servicio de limpieza viaria a la Diputación Provincial de Jaén. Expediente 78.64, barra 20.21. La propuesta de acuerdo es que conformidad con el artículo 25.2 de la ley de base del régimen local, que atribuye a todos los municipios competencia en materia de gestión de residuos sólidos urbanos, señalando que el municipio ejercerá en todo caso como competencia propia en dicha materia los términos de legislación del Estado y la comunidad autónoma. El artículo 26.1.a, apartado a y b, de la citada ley establece como servicios obligatorios. El artículo 9.5 de la ley de autonomía local determina que también con potencia municipal la recogida y servicio y limpieza de servicios urbanos y municipales. El artículo 31.2 de la ley de autonomía local determina que son servicios públicos básicos esenciales de la comunidad, siendo su prestación obligatoria a todos los municipios. El municipio de Linares cuenta con la asistencia técnica y económica material de la Diputación Provincial, conforme al artículo 26.31.36 de la ley de bases. El artículo 31.2 de la ley de bases del régimen local señala que son fines propios también de la provincia y, obrante igualmente en el expediente, tanto el informe preceptivo de este secretario con carácter favorable al exigirse mayoría absoluta, como también por parte de la interventora accidental en su informe emitido también al respecto, se solicita al Pleno la adopción de los siguientes acuerdos. Solicitar la delegación de facultades de prestación del servicio de limpieza viaria del Ayuntamiento de Linares a la Diputación Provincial de Jaén, conforme a los términos y documentos aportados al efecto en la Corporación Provincial, que a continuación se aprueba. Aprobar las cláusulas reguladoras de esta delegación, que aparecerán como anexa 1 y que están en el expediente, aportada por la Corporación Provincial, en la que se contiene el alcance, contenido y condiciones por la que se regirá la prestación. Aprobar, igualmente, el estudio técnico económico, que se ha anexo 2, para la gestión del servicio de limpieza viaria, aportados por la Diputación, mediante los que se proponen las condiciones técnicas y económicas, que se derivan de la siguiente aportación municipal del ejercicio 2020. Costa anual del servicio de limpieza viaria, 2.540.000, 339,79. Cuarto, la delegación de facultades de prestación del servicio de limpieza entrará en vigor al día siguiente y su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia y estará vigente hasta el 30 de octubre del 2040. Y, uno, no obstante, serán causas expresas de resolución, aparte de las contenidas de las cláusulas reguladas en el estudio económico, la revocación de la delegación por este ayuntamiento, el incumplimiento de alguno de los acuerdos contenidos de las mismas, el mutuo acuerdo entre las partes, la finalización del plazo de vigencia de la delegación y, en su caso, cualquier otra que sea de aplicable conforme a la normativa vigente. Quinto, el ayuntamiento podrá, para dirigir y controlar el ejercicio de las facultades, emanar cuantas instrucciones técnicas de carácter general y recabar en cualquier momento la información sobre la gestión. Asimismo, podrá formular los requerimientos pertinentes para las sustancias de las deficiencias que se hubieran observado. Los acuerdos de la diputación dictados en el ejercicio de delegación de las facultades puedan ser recurridos ante los órganos competentes del ayuntamiento. Facultad, sexto, a la diputación de Jaén para que los servicios públicos, cuya facultad de prestación han sido delegados, la lleve a cabo por sí o a través de los instrumentos de gestión que, en todo caso, se establecen. Facultad, a la diputación para la práctica de las retacciones y compensaciones que proceda en caso de cuantas transferencias corresponden a ordenar este ayuntamiento, por sí o a través de organismos autónomos, por el importe equivalente a las obligaciones que se han generado por este ayuntamiento. Octavo, si resultase pendiente de ingreso alguna cantidad por resultar insuficiente los ingresos obtenidos, se solicita también, conforme al artículo 18 de la ley 6 barra 2010, a la participación de entidades locales de los tributos del Estado, entendiéndose que dicha deuda se entiende financiada con cargo a la participación municipal en dichos tributos, y facultar al alcalde, tan ampliamente como derecho fuera necesario, para adoptar cuantas decisiones resulten necesarias para trasladar el presente acuerdo. Gracias, señor secretario. ¿Intervenciones? ¿Señor Grajera? Sí, bueno. Nosotros, como ya hablé con usted, señor alcalde, vamos a votarlo favorablemente con el compromiso que usted nos dijo, que se iba a solucionar acto seguido el problema de la limpieza de interiores y creemos que, bueno, para nosotros no es la mejor opción que había sobre la mesa, entendemos que la mejor opción era la remunicipalización del servicio, pero, bueno, creemos que es una buena solución para los trabajadores actualmente, pero seguimos defendiendo que la mejor opción sigue siendo la remunicipalización del servicio. Al final, que se lleve desde el propio ayuntamiento es mejor que…, porque nosotros tenemos más capacidad de decisión desde esos órganos cuando estamos dentro del ayuntamiento o siendo una participación con el ayuntamiento, como pasa con la empresa de la agua. Entonces, pues eso, vamos a votar favorablemente porque creemos que es un beneficio para los trabajadores y, bueno, esperemos que la limpieza de interior tenga también ese beneficio antes de finalizar el año. Gracias, señor Grajera. Señor Fernández. Sí. Gracias, señor alcalde. Esta cuestión que viene desde atrás, yo creo que ya estaba resuelta hace mucho tiempo, pero se ha traído ahora, por las razones que sean. Bueno, hay una cuestión, varias cuestiones que a nosotros no nos gustan. No nos gustan desde la perspectiva, y vaya por delante, cuál es nuestro planteamiento. Nuestro planteamiento es que esto se llame limpieza Linares, sea exterior o sea interior, que todo se resuelva al mismo tiempo, no nos valen ya las promesas de nadie y que sea una empresa mixta, al igual que el servicio de agua, servicio local de agua, una empresa mixta con mayoría de este consistorio, donde estamos todos los corporativos representados y que nos gestionamos de manera autónoma nuestros servicios. ¿Por qué? Pues porque somos un ayuntamiento que estamos, entre otras cosas, en la administración más cercana al ciudadano. Lo que pasa es que eso lo utilizamos cuando nos interesa, y cuando no nos interesa, y por comodidad, no lo entiendo de otra manera, a la vista de lo que hemos analizado los demás aquí, y que cada cual lo vea como quiera, o lo estudie de la manera que estime oportuno. Yo no creo que lo que más le interesa a los trabajadores es que esto se lo delegue la gestión en la diputación. Y, como muestra un botón, ¿no? Aquí estamos predicando con el ejemplo, ahí está el Inacua. Se llamaba Aguas Jaén. Y lo llevaba la misma institución o administración provincial que llevaba o que va a llevar el servicio de limpieza. Que, por cierto, el servicio de limpieza del edificio no le interesa porque dicen que no pueden estatutariamente hacerlo. Con las cosas que se hacen administrativas, con las leyes que hay para adecuar las cosas como tienen que adecuarse, si hay consenso, si hay… Porque en este caso, en fin, darán las razones jurídicas que quieran. Pero un papel cambia a otro, como un acuerdo de este pleno lo cambia a otro posterior, sencillamente. Por lo tanto, nuestra propuesta es la creación de una empresa mixta, de este ayuntamiento, y no exactamente si es una municipalización o no, según como se entienda, pero desde una perspectiva de gestión compartida, porque se necesita un socio o una base tecnológica que en eso sí se puede, en esa herramienta o en esa figura, sí se puede apoyar a un ayuntamiento, como está ocurriendo con Linaqua, que está funcionando con un socio tecnológico que, además, es el mismo que ha llevado la agua aquí desde hace 50 años. Como esto se podría haber hecho también con la misma Urbaser, porque, además, Urbaser va a ser la misma empresa quien lleve esto, la misma empresa que está prestando ahora el servicio. No se nos olvide que es la misma empresa que debiera prestarlo, pues yo no sé los años que quedarán de gestión, 8, 10, 12, 15, no lo sé, no lo he comprobado, pero tiene unos compromisos con esto. Se le va a liberar de esos compromisos, por tanto, de una fianza seria de dos millones y medio que tienen. El planteamiento está muy claro para la empresa. Se va a ahorrar un dineral. Los trabajadores van a perder 417.000 euros, por si no se lo han dicho ustedes. Las cuentas están aquí, en el planteamiento. Después de una serie de cuentas que yo no voy a relatar aquí, que cada cual las mire, fíjense que el personal de oficio, el concepto, es que es donde voy a fijar. El importe actual es de 1.849.685 euros, lo que importa el pago de la nómina. Ahora serán 1.411.000, lo que les va a costar. Luego hay otra serie de conceptos, pero a ver de dónde sale esto. A ver de dónde sale. Por cierto, si ganan el recurso que tienen puesto en el juzgado, de más de esos 417.000, del año 13 al 17, puede haber 200.000 prácticamente de intereses, que va a ingresar la empresa. No creo, y si no, ya lo veremos, que vaya a los trabajadores. Ojalá y sea así. Esto es un aviso para que fuese así, pero ya veremos. Hay otras cosas porque se observan unas ambigüedades que no valen las buenas palabras ni las buenas... Veréis, estas cosas hay que atarlas bien por distintas razones. Bueno, en esa conjunción de cuentas, esto, lo otro, nos sale el servicio 128.000 euros más caro. Está claro que la empresa se ahorra un dineral, ¿eh? Supáis. Y, por supuesto, los trabajadores, luego ya veremos. Yo no quiero ser ni pájaro de mal agüero, pero luego ya veremos a ver qué pasa. Ojalá y no pase nada. Ojalá. Y que esto sea un aviso para, si te tienen pensadas otras cuestiones desde la empresa, que la empresa no va a perder. Que entre otras cosas, decía que es que le costaba más el servicio que lo que ingresaba o le pagábamos nosotros como ayuntamiento. O sea, que es mal asunto. Por razones, por sentido común, nada más. De hecho, fijaros que cuando yo no he visto en la comisión, lamentaba no ver una propuesta, un documento propuesta donde dijese que se va a pasar, donde hubiese una relación de trabajadores para que nadie se quede descolgado. El que no esté la limpieza, la plantilla de personas inmensamente mayoritaria, mujeres, en interiores, pues puede haber muchas promesas, todas las que quieran, pero también hay tiempo de arreglar lo otro hasta el momento que sea preciso. Todavía hay tiempo, no tiene por qué hacerse con tan pronto y darle una solución a las personas que trabajan en esa misma empresa, solo que trabajan de puertas para adentro y no de puertas para afuera. Por justicia, por solidaridad, porque la gente que arregla los problemas a los que tienen los mismos problemas están en el mismo lugar y demás. ¿Veis? Cuando en la comisión se presentan los tres informes, pues lógicamente con sus incertidumbres las conclusiones que están claras, pero nosotros somos políticos, nosotros no somos juristas, para interpretar criticar, reprochar o, de alguna manera, analizar el informe que puede hacer el secretario general, que lo hace del ayuntamiento, lo hace desde un punto de vista jurídico. Desde la intervención está claro que nosotros, donde también hay incertidumbre, donde no me quiero parar porque sería esto más largo y no quiero alargarme más de la cuenta para que me puedan decir que pare ya. Y luego, por otro lado, el informe técnico que viene a decir que, bueno, que esto es lo que dice la empresa y que luego ya veremos. De hecho, en las conclusiones dice la empresa resurja, la empresa resurja, resurja, que es, vuelvo a repetir para que lo sepa quien escuche, urba ser 40% y la diputación un 60%. Un 60%. Eso mismo que podríamos haber hecho aquí, pero que no lo vamos a hacer aquí. Claro, nos quitamos problemas, incomodidades, molestias y que puedan venir los trabajadores a la puerta del ayuntamiento a decirnos que algo no estamos cumpliendo bien. pero además hubo dos plenos, hace un pleno en el 18 por ahí donde aprobamos determinadas cuestiones tajantemente y es el pago íntegro a los trabajadores de todas esas deudas que están en el aire. Pero bien, los trabajadores no han mostrado, yo por lo menos no he escuchado públicamente su disconformidad, supongo que han visto las cuestiones y para nada si un trabajador dice oye nos parece bien esto o sencillamente calla lo otorgarán por la razón que sea y ya está, no nos vamos y vamos a respetar eso siempre, por delante eso siempre. Pero lo que os decía a las dudas incertidumbres incertidumbres y aclaraciones que pide la responsable técnico del ayuntamiento ese departamento de servicio sin realizar cambios en la cantidad de servicio presupuestado y precios se realicen ajustes para afinar la dimensión o las frecuencias previstas de servicio entre unos y otros sectores. ¿Cómo se os ha quedado el cuerpo? ¿O la cabeza? Porque yo no... Esto es tan ambiguo en un documento de estas características para asumir un servicio que pueden hacer lo que les dé la gana. Esa frase dice esos tres párrafos dicen que pueden hacer lo que les dé la gana. Justificarán de una manera o de otra como sea pero no os preocupéis que... Hay otra cuestión de la dirección. Bueno, se presupuesta un delegado que deja de ser para Linares hasta ahora Linares ha tenido una persona responsable de este servicio aquí en Linares. Vamos a dejar de tener una persona para Linares exclusivamente. Vamos a tener uno compartido con Arquillos, con Ibro, con Rosillo, Jaén o donde sea. Esa es otra de las realidades. Y luego hay otra cuestión aquí que dice incluyen como mejora para repercusión económica para el ayuntamiento una mejora. Y dice que van a mejorar la maquinaria, toda la inversión prevista en equipo y demás por un valor de 424.054 euros. Como si fuese una cosa que nos están dando por una prebenda que hay que ver, que esto es ineludible asumir. Vamos, esto es una maravilla. Pues bien, en el actual contrato que tiene esa misma empresa, el único que varía, vuelvo a insistir, es que es la misma empresa solo que ahora lo hace a través de diputación. A través de diputación. Son la misma empresa que está prestando este servicio en Linares. Y lo hacen a través de diputación. Que no se nos olvide o quiero criticar a nadie, para nada, sino simplemente decir la voltereta, la vuelta y cómo en lugar de descentralizar los servicios, dejarlos en la institución o la administración más cercana al ciudadano. Nosotros conocemos nuestros rincones que hay que limpiar mejor que nadie, lo puedo asegurar, nosotros, desde este ayuntamiento. Pero vuelvo a lo que decíamos de la mejora. Si vemos el contrato que hay en vigor, sumamente, muy amarrado de hecho, dice, así mismo, el que hay ahora mismo entre Urbaset y el ayuntamiento, así mismo, como el adjuditario, el adjudicatario, se compromete, el que está en vigor, repito, a la realización de unas inversiones sin repercusión económica para el ayuntamiento de 757.722 euros en el periodo concesional, siendo las correspondientes al primer año de 50.000 euros. Si vosotros sumáis a lo que resta de contrato, sumáis esas cantidades, veréis que os dan los cuatrocientos y pico mil euros que dicen que van a mejorar los equipos, maquinaria y demás. Eso así por detrás de la esquina, ¿no? Que parece que es que... Y aún engañabobo. Eso está en el actual contrato, os lo puedo asegurar. como a su vez luego está, además lo podéis ver, ocho años, los que lo tenía aquí, no me acuerdo, ocho años que nos quedan, si sumáis esas cantidades, verás cómo os da cuatrocientos veintinueve mil trescientos setenta y seis euros exactamente. Y luego está... El resto de costes, los que hicieron las motivaciones, todo eso, variablas que forman parte y que se configuran en una formulación de previsión de precios. es decir, lo que a partir de ahora futuro nos veríamos más o revisarán de su vida y de su vida. Esa constante lo plantea de una manera muy concreta, muy antigua, cuando está ahora mismo recogida de una manera que se pueda planar y bien o narrar. Y es que, transcurrido el plazo de crédito actualmente en el párrafo anterior con respecto a los costes personales, como se dice aquí, la revisión de precios será el porcentaje de impregos establecido anualmente por el gobierno en la ley general de presupuestos del Estado para los empleados públicos. En la formulación cuadragosa esa que es dificultosa que es difícil entender aunque matemáticamente tenga su sentido, probablemente esas cosas no se especifican como si nada. Y en el actual contrato dice para el resto de los costes del servicio que sea procedente se aplicará el 85% de la variación experimentada por el índice de precios al consumo por el IPC por lo tanto lo que hay ahora mismo y la diferencia es el coste de personal en esos dos planteamientos el actual que tenemos en vigor y el que vamos a tener con la delegación a la diputación el coste de personal queda abierto a la repercusión total sin limitación de lo acordado en un convenio colectivo de empresas eso que suena así luego tiene sus coletazos lo puedo asegurar el resto de los costes al incremento queda como el natural ha abierto al incremento que puede establecer la empresa con la nueva revisión en el contrato actual si está limitado por el 085 del IPC medida más beneficiosa siempre para las arcas municipales señor Fernández en cuanto a la diferencia de salarios hay que remitirse a ese estudio y a esos datos que hemos proporcionado hace un momento dicho esto y resumiendo nosotros Linares primero no tiene claro que esto sea una mejora y ya digo respetando siglas sindicales respetando el pensamiento la opinión de los trabajadores pero creo que nuestra opción de empresa mixta con dominio y mayoría municipal entre otras cosas ellos mismos tendrían una locución mucho más cercana que la que van a tener con seguridad es la mejor opción es la que ofrecemos y es la que defendemos como es natural y vuelvo a decir predicamos con el ejemplo anterior queremos que esto sea un servicio de aquí de Linares la reserva ya para la siguiente intervención gracias señor Fernández señor Brice muchas gracias señor alcalde yo en esta primera intervención quería simplemente hacer una pregunta por si me puede contestar el señor secretario y que se aclare cuál es el impacto de que todavía esté sin resolver el juicio que hay bueno ahora mismo está en primera instancia respecto al conflicto colectivo 95-2020 que como saben es respecto al tema de las tablas salariales si se puede aclarar el impacto de la resolución de ese bueno de esa sentencia cuando se diste sentencia el impacto que puede tener en el acuerdo que ahora tomemos lo digo por si se tuvieran que revisar las tablas salariales el portador anterior ha intervenido en un sentido de lo que pero me gustaría escuchar si tiene algún impacto en la adopción de este acuerdo muchas gracias gracias señor gris por el partido socialista señor perales sí gracias señor caro no sé si nos va vamos a tener la oportunidad de hablar en un segundo turno de palabra entiendo que sí pero bueno me voy a centrar sobre la posición de este partido que como como usted sabe pues llevamos trabajando ya bastante tiempo no sólo con con el equipo gobierno con la corporación al completo sino incluso con los trabajadores y trabajadoras de de Urbacet bueno aquí se han hecho nosotros ya le anticipo que que nuestro voto sabe que ahora mismo es negativo pero solicitaremos que costen hasta un compromiso de este alcalde para que al final se le dé rápida y resultados también a la otra facción que en este pleno no se está no se le está dando una solución pero está claro que aquí este punto del orden del día de hoy hablamos de la encomienda de limpieza diaria y bueno sorprenden algunas intervenciones de verdad yo me sorprendo algunas intervenciones pues porque no sé si está trabajado o o se está haciendo adrede crear bueno ha habido intervenciones no hoy en el pleno sino durante todo este tiempo que parece que los trabajadores de Resurja que tenemos en Linares trabajadores de Resurja parece que están con una mano adelante y otra atrás parece que están en la mendicidad parece que se van los compañeros y compañeras que que salen de Urbacet pueden irse más que más o menos al infierno yo espero que esto no se politice yo ya lo dije en la comisión de servicios espero que no se politice y que no se utilice la situación dramática que tienen algunos y algunas personas que componen la plantilla de Urbacet dramática por cierto que en una comisión se dijo que que no había que dramatizar yo sí dramatizo hay personas trabajadoras y trabajadoras que lo están pasando muy mal como se ha dicho aquí esto lleva desde hace tiempo lo peor lo peor lo que a mí peor me sienta como concejal de esta corporación es que se están poniendo encima de la mesa soluciones que se saben que no se pueden dar porque si no se saben que esas soluciones son inviables mal vamos pero se están poniendo encima de la mesa soluciones que se saben se conocen la inviabilidad de esas soluciones yo le voy a decir una cosa señor Caro yo espero ese compromiso espero ese compromiso porque hay un colectivo un colectivo de limpieza de edificios limpieza de mantenimiento de edificios públicos que hoy no se le está dando una solución y como le he dicho esperemos que se le dé una solución rápida y eficaz veo que también a algunas personas le ha llegado un informe que han mandado una parte de la representación de la plantilla nosotros nos hemos juntado con toda la representación creo que que de los trabajadores de Urbaset con todos los trabajadores nosotros dimos una asamblea en nuestra sede a los trabajadores y trabajadoras de Urbaset a todos limpieza viaria y limpieza de edificios y mostramos nuestra posición y mostramos nuestra posición que es la que traemos hoy al pleno nosotros aquí no podemos poner en duda o dejar al aire lo que va a hacer o no va a hacer la empresa para eso ya hay mecanismos fiscalizadores de compromiso que tienen que adquirir o no aquí estamos para darle una solución a los trabajadores y a las trabajadoras una solución real y nosotros creemos que esto puede solucionar un problema que lleva enquistado muchísimo tiempo como digo el documento o un informe que le han llamado informe jurídico de una parte por cierto veo que sale en cantidad aquí en este pleno porque vienen en el informe y vienen incluso en los informes en las ETA tanto de Diputación como del Ayuntamiento pero no se interpretan bien y vuelvo a decir espero que no se interpreten bien espero que no se esté malinterpretando acaso hecho para meter miedo discordia argumentar nuestro voto nuestras decisiones espero solo eso nosotros vamos a apostar por votar sí a esta comienda que le da una solución real a muchos y muchas personas en esta ciudad muchísimas muchísimas esperemos también que no nos engañen porque este pleno si se aprueba esto no engañarán a los trabajadores y a las trabajadoras no engañarán a nosotros también con lo cual le pido que ahora mismo se comprometa el equipo de gobierno o en su persona el señor alcalde en ese compromiso de que se le va a dar una solución real a los trabajadores y trabajadoras de la otra parte de Urbaser que no viene en este punto y en este orden del día de hoy muchas gracias señor Caro gracias señor Perales verán hay aquí hoy una representación de los trabajadores está la presidenta del comité de empresa y yo creo que está muy bien todo lo que hemos dicho pero creo que lo que es más importante es tener en cuenta a los trabajadores y a las trabajadoras de este servicio yo quisiera recordar algunas cosas que se han dicho que son incorrectas el contrato actual les recuerdo que el contrato actual no existe porque hubo una rescisión de mutuo acuerdo luego no hay contrato actual me gustaría recordarles que la creación de una empresa mixta estuvieron mucho tiempo los que han gobernado para crear una empresa mixta mucho y saben por qué no la crearon por la misma razón que no podemos crearla nosotros porque no lo impide la normativa la ley 7 barra 85 en su disposición adicional novena impide la creación de sociedades de organismos autónomos mientras estamos en un plan de ajuste por tanto no podemos crearlo pero mire si lo tenemos claro que no podemos crearlo que nada más llegar teníamos claro que lo mejor para el servicio de limpieza viaria y de interiores era pasarlo a una empresa mixta que ya existía eso lo sabe perfectamente este equipo de gobierno y todos los que en este equipo de gobierno han estado y pedimos un informe y en ese informe se nos trasladó por parte de la empresa y de los servicios jurídicos que no podíamos por la misma razón que no podemos pasarle la limpieza de interiores a la diputación provincial por un problema con el objeto del contrato luego esto no se trata ni de hacer un papel ni de llegar a un acuerdo se trata de que el contrato la licitación que creó la empresa mixta Linacua no permite adjudicarle este servicio si no ya les digo yo a ustedes que hubiera estado hecho por si acaso alguien lo duda ese informe decía se nos ha pedido desde el ayuntamiento que estudiamos la posibilidad de incluir más servicios dentro de Linacua entiendo que por aplicación de la nueva disposición adicional 22 que no estaba vigente cuando se aprobó el pliego de condiciones y que se ha introducido con carácter ex novo en el 17 se impugnará toda adjudicación directa de nuevos servicios es decir los que no estuvieran dentro del objeto del contrato como son que eran gestión y obras relacionadas con el ciclo integral hidráulico por tanto por supuesto que lo intentamos y por supuesto que nos dijeron que no y es el mismo informe que tenemos de asesoría jurídica de diputación donde también hemos intentado que se llevaran limpieza de interiores yo creo que lo que hemos dicho aquí desde el principio lo hemos cumplido lo hemos cumplido sobradamente recuerden dijimos denos un plazo y conseguiremos que los trabajadores cobren los atrasos del 17 del 18 y del 19 y lo cumplimos y lo cobraron dijimos vamos a rescindir el contrato de mutuo acuerdo y vamos a hacer dos cosas una delegar el servicio de limpieza viaria a la diputación y al mismo tiempo licitar el servicio de limpieza de interiores para que ambos vayan por el buen camino y sobre todo conseguir mejorar las condiciones de los trabajadores es lo único que ha impulsado a este equipo de gobierno durante todo el procedimiento mejorar las condiciones salariales de los trabajadores es lo que le hemos trasladado a los trabajadores a la representación y a los demás grupos políticos no ha sido ninguna otra nuestra intención y me piden un compromiso mire lo voy a leer para que luego nadie pueda decir es que indije es que interpreté dado que parte de los trabajadores que venían realizando las labores de limpieza pasan a realizar sus trabajos a través de una delegación de competencia y que serán remunerados salarialmente de manera más ventajosa que lo están siendo en la actualidad ajustándose esta nueva remuneración a lo reivindicado desde hace años por esta administración y cuando digo desde hace años es desde hace años que sé que todos lo hemos reivindicado puedo afirmar y comprometer como no puede ser de otra forma que por razones de coherencia y de justicia social que se espera que sean compartidas por todos los grupos políticos de este pleno este ayuntamiento garantizará el equiparamiento de salarios de las trabajadoras de limpieza de interiores al mismo que tendrán los trabajadores de limpieza viaria a través de la inclusión en el pliego que regira la próxima licitación del contrato de limpieza de las fórmulas jurídicas adecuadas el coste de servicio las condiciones especiales de ejecución las obligaciones del contratista etcétera de esta forma se garantizará de manera contundente la igualdad retributiva de las trabajadoras de limpieza de interiores con respecto a las de limpieza viaria postura esta que se espera sea apoyada por la totalidad de grupos políticos dado que sujeto no es otro que la defensa y apoyo a los trabajadores en cuanto a sus derechos salariales se refiere derechos estos básicos y cuyo reconocimiento y garantía son imprescindibles para el mantenimiento de la justicia y la paz social y cuyo rechazo por cualquiera de los grupos de este pleno resultaría no solo incomprensible sino injusto e insolidario con los derechos salariales de estas trabajadoras y además les puedo adelantar que antes del 31 de julio habrán cobrado todos los atrasos del 2020 y del 2021 ese es el compromiso que tenemos con la empresa que actualmente está prestando ese servicio yo vuelvo a insistir a mí me encantaría el tema de la empresa mixta estamos en un plan de ajuste y no podemos crearla el sistema el mejor sistema es este desde el punto de vista del equipo de gobierno la delegación de competencias a la diputación del servicio de limpieza viaria y la inmediata puesta en marcha de la licitación para el servicio de limpieza de interiores que ya les puedo adelantar que hemos firmado la providencia de inicio el informe de necesidad y ya está listo el pliego de prescripciones técnicas estando trabajando actualmente en el pliego de prescripciones administrativas que recogerá todo lo que les acabo de decir ¿alguna otra intervención? señor Fernández sí toda esa reta y la de buenas intenciones nos parece muy bien estupendo pero me cabe decir vamos a ver si jurídicamente no se puede hacer nada como hay una ley que dice que no podemos hacer determinadas cuestiones seguro que hay otra por la que se pueden hacer otras cosas seguro porque lo que está claro que si se puede es dárselo a la diputación para que nos cueste más y para que otros lleven nuestros servicios ¿por qué damos lugar a eso? si es la misma empresa ¿a qué justificar todo esto? ¿a qué todo este este peregrinar sin sentido exijarle a ustedes a la empresa las responsabilidades y los compromisos que tiene ahora mismo firmado y hay dos millones y medio de fianza ahí para tirar de ello si no lo cumplen pero ustedes los liberan los exoneran de esa responsabilidad y ahora los mismos que llevan el servicio de limpieza linares lo llevan a través de diputación nos cuesta más ellos ahorran más nos cuesta más a nosotros y nos dicen que es que no es que no podemos hacer una empresa mixta bueno pues si no podemos hacer de momento una empresa mixta hasta que llegue el momento oportuno pues vamos a seguir obligando a la empresa que cumpla con esos compromisos menos más que no se le debía nada le deben un pastizar por lo que usted dice ha dicho hace un momento le deben un dinero importante a los trabajadores todavía está ahí está claro entonces ¿en qué se fundamenta esto? ¿qué se justifica? ¿por qué se lo damos a diputación un servicio que nosotros gestionamos podemos gestionar y estamos de hecho gestionando directamente con un delegado directamente con un responsable del servicio aquí para nosotros no compartido nos va a costar más dinero es que ¿dónde está el beneficio? ¿dónde está la ventaja de esto? ¿por qué hacemos esto? no vale con decir oye que es que no se puede hacer una empresa mixta bueno habría que buscar recovecos jurídicos y aquí allí allá habría que ver no soy experto y no puedo decirlo pero lo que sí está claro es que los mecanismos de control de atadura contractual con esa empresa están explicitados en este contrato que tienen actual desde este ayuntamiento amarrados y los que vengan ahora con la votación que veo que viene veremos a ver veremos a ver y ya está ni más ni menos es que no hay necesidad de pasarle a nadie un servicio que podemos gestionar nosotros mirando cara a cara a la gente que es más cómodo claro le damos a la gestoría provincial que es la diputación le damos un servicio más pues estupendo con lo cual nosotros pues es más cómodo claro no tienes que arreglar tú los papeles te lo hace un gestor pues esto es igual quiero establecer esa similitud pero ese gestor te cobra y luego veremos a ver si te lo han entregado a tiempo o a ver qué pasa o a ver si va a defender tu interés es lo mismo que tú lo defenderías porque conoces las cosas directamente la perencia te pertenece y es lo que el sentimiento propio ni más ni menos y ahora pues que cada cual vote lo que quiera y que me parece muy bien que se digan todas esas no no si los interiores se van a solucionar yo qué queréis que os digo por los votos de confianza tenemos ahora mismo un contrato que los tiene a la empresa bien amarrada ¿saben ustedes de lo que quiere la empresa? desamarrarse claro claro ya dicen no es que está está el contrato está pero ¿quién se ha empeñado en recibir ese contrato? con la empresa y ahora nos quedamos que si nos dejan tirados los dos millones y medio de fianzas pues se van tan frescos ahora ahorran más eso de que los trabajadores van a a cobrar lo mismo será a nuestra costa porque el servicio se incrementará porque de momento hay unas reducciones porcentuales espero que lo sepan los trabajadores de momento hay unas cuentas ahí muy claras la plantilla se disminuye el pago en 400.000 euros no serán los mismos esos que se están reclamando y que se van a dejar de percibir anualmente en un futuro ahí lo dejo y ahora pues que cada cual haga lo que quiera que haya su conciencia como hay un mañana un pasado una semana que viene pues ya lo comprobaremos si somos vivos como decía mi papa muchas gracias gracias señor Fernández señor Brice sí gracias señor alcalde antes de intervenir se me va a contestar por parte del secretario esa cuestión que he planteado se recogerá la pregunta en acta y veremos si se puede emitir informe de una cosa que desconocemos porque es un futurible sabemos que existe pero no sabemos cuál es el resultado es complicado contestar a eso se contestará posteriormente si es posible contestar de acuerdo muchas gracias bien este asunto para para nosotros para Cilus Linares ha sido complicado complicado de tratar sabemos que no es un problema de ahora y sabemos que esto viene de lejos conocemos por personas muy cercanas y también por reuniones con los trabajadores las circunstancias que han atravesado colectivos especialmente algunos de ellos que consideramos vulnerables por la importancia del asunto lo que querríamos comenzar es dándole las gracias a todos los trabajadores y trabajadoras que nos han atendido también a sus representantes legales a los sindicatos que han tenido a bien pues llamarnos mantener reuniones con nosotros se lo agradecemos por el tiempo que nos han dedicado y también queremos agradecer a los técnicos que bueno pues que han dedicado su tiempo en analizar y en ayudarnos a tener más elementos de juicio para poder tomar la decisión que consideramos mejor hemos esperado para pronunciar nuestra segunda intervención esperando pues algo más que una declaración de intenciones respecto a la segunda parte es decir nosotros lamentamos ya de entrada que se parta la plantilla en dos eso es una técnica antigua y a nosotros no nos gusta porque creemos que si hay una solución que es buena para unos en la misma medida debe serlo para otros por otro lado para nosotros hubiera sido muy fácil dar una respuesta programática es decir nosotros somos favorables a que los servicios municipales se presten de forma externa incluyendo la diputación provincial a la cual por cierto la sociedad mixta tiene mayoría la parte privada pues programáticamente es decir que no lo hubiéramos tenido muy fácil no solamente por eso pero hemos querido profundizar en la materia e intentar dar una respuesta que no sea simplemente esto no concuerda con lo que nosotros creemos en general de cómo hay que gestionar los ayuntamientos que hubiera sido válido y legítimo pero hemos querido ir al fondo de las cuestiones en primer lugar como han visto hay una cuestión que el tema este de la demanda de las tablas salariales pues que ni siquiera este pleno podemos tener claro porque no se tiene claro técnicamente cuál es el impacto lo hemos escuchado aquí pues eso genera un elemento de duda más que razonable en este caso jurídico para nosotros la pérdida de derechos económicos no se soluciona cambiando de empresa se soluciona pidiendo a la empresa que cumpla lo que tiene que cumplir y me consta que se ha intentado pero no se ha conseguido para nosotros el trato que ha recibido muchos trabajadores y trabajadoras de la empresa perdón por parte de la empresa no es digno tener que estar reclamando que se pague lo que se debe sistemáticamente durante años no es digno para ningún trabajador ni menos en un país que se supone que somos un estado social y de derechos y esas cosas que nos dicen lamentamos profundamente la situación de muchos de ellos y nosotros confiamos y creemos en que había otras alternativas como mínimo como mínimo la alternativa de una licitación única que nosotros no queremos que se continúe de una forma externa pero como mínimo una licitación en la que se ataran unas tablas salariales que son las que tenían los trabajadores y que desde que se adjudicara ese contrato se mantuvieron una masa salarial y si no es Urbacer pues tendrá que ser la empresa adjudicataria que toque aunque son pocas porque al final este negocio lo manejan dos o tres como tantos servicios públicos por cierto que también hay que empezar a plantearse y nosotros nos empezamos a cansar de tantos empresarios de Posting que hacen negocio con el dinero de todos los españoles en definitiva a mí me gustaría también indicar que para nosotros la empresa mixta que ha dicho Linares primero nos parece una solución correcta para nosotros sin duda la mejor solución con el alcalde he tenido la oportunidad de compartirlo en muchas ocasiones una empresa municipal de servicios existe muchísimos ayuntamientos hay ejemplos cercanos que funcionan con eficacia es una forma de municipalizar el servicio no tan agresiva como una gestión directa que yo entiendo que como están comentando por informe etcétera no se puede hacer una gestión directa de golpe todo como todo es en la ley habrá puertas para hacerlo también pero nosotros entendemos que es más difícil una empresa municipal sería una solución muy buena es nuestro lo que nosotros creemos donde se puede incluir no solo el servicio de limpieza no solo el servicio de limpieza de interiores sino también otros servicios como el mantenimiento urbano temas de obras tener una muy buena empresa de servicios públicos una gran empresa y creo que eso se podría gestionar con eficacia por nuestra experiencia nosotros no experiencia propia lamentamos no poder confiar en la palabra que hoy nos da aquí el alcalde entonces nosotros vamos a votar en contra de esta delegación de funciones a la diputación de Jaén puesto que en el fondo hay una parte de la plantilla que sigue teniendo los mismos problemas las declaraciones de intenciones pues las llevamos escuchando yo creo que desde el año 2013 respecto a los problemas de este tipo y queremos concluir dejando claro que para nosotros lo principal es garantizar los derechos económicos perdidos de todos los trabajadores que se pague lo que se debe para que la gente no entienda dejar de alimentar injerencia de otras administraciones en los asuntos de Linares eso sería algo muy importante que nosotros trabajemos y que hagamos lo que tengamos que hacer como ayuntamiento y que decidamos nosotros mismos lo que tenemos que hacer como ayuntamiento prestando los servicios si no tenemos si no hay mayoría en el pleno para hacer las cosas que se están planteando aquí de municipalizaciones de empresas pues bueno seguir con licitaciones pero que nosotros decidamos cómo salen esos pliegos qué condiciones ponemos y yo tengo que decirlo para nosotros programáticamente es muy difícil de asumir delegar servicios en otras administraciones cuando los podemos prestar nosotros como digo con fórmulas óptimas y que pueden resolver problemas de los trabajadores en definitiva creemos que esto es una solución parche hipoteca al ayuntamiento de Linares durante 20 años si no me equivoco y para nosotros como ya hicimos en la corporación pasada con otros servicios que también se mandó a Jaén pues vamos a votar en contra por coherencia y por nuestra idea muchas gracias señor Perales sí muchas gracias señor señor Caro yo voy a ser muy rápido y muy escueto porque ya le anticipo que nuestro voto va a ser que sí porque al final esa fue nuestra exigencia ese compromiso que coge el alcalde aquí en acta y esas condiciones esenciales de ejecución que no criterios condiciones esenciales de ejecución obligatorias no son criterios que una empresa se las pueda saltar condiciones esenciales de ejecución hay que trabajar poquito hay que trabajar me ha costado muchísimo tiempo verme todo el expediente aquí hay una un 10% del expediente aquí no cojamos el documento que nos que nos puede favorecer a la hora de nuestro discurso aquí hay votos sorprendentes de verdad y el argumento señor Brin que me parece hay una parte de la plantilla que va a seguir igual vamos a darle la otra lectura y se lo dice usted a la cara a los trabajadores de limpieza viaria que la parte a la que sí se le va a dar hoy la solución que espere esa es la lectura la lectura es que espere yo le vuelvo a decir hay situaciones en las que ya no se puede esperar más dice a mí también me hubiese gustado otra alternativa pero no la encuentro pero yo no formaba parte del equipo de gobierno tengo aquí la solicitud a diputación de septiembre del 2020 yo quiero hacer una cuestión ya una pregunta personal usted puso esa alternativa en septiembre donde pertenecía ese equipo de gobierno encima de la mesa no lo sé no sé si porque espero que no pusiese que viniesen las tablas salariales que sabe que no se puede en una empresa en un contrato no se le puede decir a una empresa que aplique las tablas de otra que eso no se puede hacer que salga todo a la vez se ha dicho aquí en este pleno que se cree una empresa mixta si ya le han dicho que no si no se puede hacer si están dando soluciones que no se pueden hacer de verdad vamos a intentar no politizar esto el cambio del objeto si viene claramente están poniendo en cuestión incluso el informe del secretario que no se puede cambiar entonces esta cultura del antes yo tuerto pero para ver al otro ciego es que aquí no nos vale de verdad no nos sirve tenemos que dar soluciones y nos están esperando y hay muchas veces los puntos que queremos politizarlo y no debemos debemos ser técnicos porque hay mucha gente que lo está pasando muy mal muy mal créanme yo no sé con cuántos trabajadores y trabajadoras han reunido ustedes supongo que cuando hablan de trabajadores y trabajadoras hablarán de sus representantes de sus diversas secciones sindicales y todo yo sí he hablado con trabajadores y trabajadoras con muchos y hay situaciones dramáticas y ustedes le están faltando el respeto diciendo aquí que se esperen o poniendo soluciones que no son viables le están faltando el respeto créanme está claro que el otro contrato era la panacea y estaba todo atado está todo muy bien está claro que el otro contrato ha fallado que lo hemos puesto todo encima de la mesa así que yo creo que estamos todos de acuerdo partidos políticos trabajadores ha fallado el otro el otro el otro contrato entonces nosotros desde el PSOE estamos mirando el interés general de la mayoría el interés general a ver si aquí vamos a estar mirando el interés individual de alguien a ver si vamos a meter en la pata como bien se ha dicho y como hay un mañana y hay un pasado etcétera pues claro que hay un mañana y aquí va a estar el PSOE mañana aquí va a estar el PSOE para ver lo que pasa con este contrato para ver qué pasa con esos trabajadores y esas trabajadoras aquí va a estar Javier Perales y lo saben para fiscalizar porque me sentiré igual de engañado que a ellos igual pues yo si tengo empatía por eso soy capaz de no politizar un problema laboral porque yo si tengo empatía y estará aquí Javier Perales mañana y el PSOE estará pasado mañana para ver cómo se hacen las cosas que es muy fácil de verdad intentar politizar esto de verdad y perdonen el tono pero es que es que es grave la situación es que es muy grave la situación para que estemos aquí politizando un tema tan 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 técnico y tan tan de un criterio tan viable como este por favor nosotros ya le anticipo que si se recoge en acta su intervención y el documento que ha dado lectura el Partido Socialista votará votará que sí a la encomienda de gestión gracias gracias señor Brice ya ha tenido su turno de palabra es que me he sentido aludido y me gustaría contestar muy breve por favor sí por supuesto gracias señor alcalde yo muy brevemente al señor Perales indicarle que como le indica en muchas ocasiones que nosotros diremos lo que tengamos que decir si siempre le digo a cabo me da la impresión de que me repito más cara a los trabajadores yo creo que estoy aquí estoy aquí me ven quiero decir es un elemento físico en el entorno que no soy un espectro ni una imaginación estoy aquí bien lo he estado en otras ocasiones también y lo estaremos sin ningún miedo y sin ningún tipo de problema ni politizando pero usted tiene que entender que tengamos que aquí venimos a decir qué es lo que opinamos qué es lo que creemos cuáles para nosotros las mejores soluciones y esta para nosotros no lo es y le hemos dado cuestiones de falta de confianza o se lo tengo que profundizar más porque viene la falta de confianza soluciones alternativas dudas jurídicas aquí lo acabamos de ver es que creo que de la misma forma el secretario existe el alcalde existe lo hemos visto está grabado dudas y luego hombre que se tergiverse lo que decimos por supuesto que queremos que la parte que va a mejorar mejore pero si es lo primero que le hemos dicho que se pague lo que se debe yo creo que me lo ha escuchado y creo que estamos de acuerdo usted también lo quiere por lo que yo yo a su intervención no he ido a tomármela por la parte a ver cómo le retuerto yo he querido entender lo que usted dice y es respetable por supuesto pero no estamos de acuerdo nada más muchas gracias señor alcalde gracias señor Brice mire yo si me gustaría aclarar algunas cosas además porque me corresponde yo he escuchado aquí es que ustedes decidieron lo decidió el pleno de este ayuntamiento este pleno fue el que decidió la rescisión de mutuo acuerdo de ese contrato porque lo aprobó el pleno luego no lo aprobó el equipo de gobierno lo aprobó el pleno la delegación de inicio de expediente para la delegación del servicio de diputación también lo aprobó este pleno y algunos votaron que sí que hoy dicen que no cuando hablan de coherencia me imagino que la dejan a un lado cuando corresponde dejarla a un lado porque ahora estoy en otro discurso pero ellos han estado en este equipo de gobierno que decidió que podía ser una buena solución la delegación del servicio a la diputación y lo trajimos a este pleno y se votó favorablemente que ahora han cambiado de opinión por supuesto aquí estamos para emitir opiniones y para cambiarlas pero bueno que lo sepa todo el mundo quien cambia de opinión y quien no cambia de opinión y lo tercero alguien ha dicho bueno ponemos en duda que el alcalde cumpla con su palabra pues verán yo tengo una ventaja que puedo decir aquí tranquilamente que si eso no sale como acabo de decir me voy a mi casa al día siguiente no sé si todos ustedes pueden decir lo mismo pero yo les aseguro a los trabajadores que hay aquí que son los que más me interesan que me voy a mi casa verá como así aprende a decir lo de que no se fía de la palabra del alcalde le aseguro que eso será así antes de pasar a la votación me han pedido una intervención la presidenta del comité de empresa y un representante en concreto un segundito que lo tengo aquí apuntado Juan Carlos Cozar me parece que me de sí pues por favor el que queráis de los dos tomar la palabra si no importa debe haber un micro ahí en este mismo en este mismo buenos días gracias por tenernos la palabra señor alcalde bueno nos presentamos somos los representantes de los sindicatos de CGT y comisiones obreras de la plantilla de Urbacet estamos aquí para manifestar que estamos de acuerdo con la encomienda de gestión que creemos que es lo más justo para todos los trabajadores ya que hemos estado muchos años con un conflicto laboral interno entre trabajadores y empresas queremos a su vez también agradecer el gran esfuerzo y apoyo que hemos tenido por parte del señor alcalde del señor concejal José Luis Roldán que siempre han estado de nuestra parte buscando las mejores soluciones también queremos agradecer el apoyo que hemos tenido por parte del del señor Javier Perales del PSOE muchas gracias gracias señor Coza Isabel Isabel por favor doña Isabel Moreno es la presidenta del comité de empresa muchas gracias por la palabra ante todo buenos días a todos los aquí presentes y desde aquí pues quiero dar las gracias a todos los partidos políticos que han estado de una forma u otra apoyándonos en toda esta situación como no dar las gracias porque parte de nuestros compañeros van a pasar a resurjan siempre que es una mejora lo que van a tener y sobre todo dar las gracias y espero darlas con más pasividad cuando lo nuestro salga adelante esperamos que sea lo más rápido posible el compromiso que usted ha hecho aquí y todos sus compañeros sabemos que en breve se va a llevar a cabo porque es lo que nos ha dicho y tenemos la esperanza de que esto se solucione pronto y que todos los partidos políticos sigan luchando por por las mejoras de lo que es las compañeras y compañeros de colegio y dependencias muchas gracias a todos por vuestro apoyo muchas gracias Isabel procedemos a votar votos a favor votos en contra no a lugar extensiones se aprueba punto número 9 proposición de la alcaldía relativa a la fijación de las fiestas laborales de la comunidad autónoma y locales del año 2022 expediente 7812 barra 2021 señor secretario proponer como establece la normativa autonómica fijar las bueno se establece todo el calendario en la propuesta de que fija el calendario laboral de la comunidad autónoma para el año 2022 que voy a obviarlo su lectura y proponer por parte del ayuntamiento el día 5 de agosto viernes fiesta del día de la virginia alejo y el día 29 de agosto lunes por fiesta por traslado fiesta de san agustín puesto que el 28 es domingo y pasaría entonces al 29 lunes ¿alguna intervención? votamos la aprobamos por unanimidad sí gracias punto número 10 propuesta de la comisión informativa de protección civil y policía local sobre nombramiento de miembros honoríficos a don Isidoro veneroso álvarez y don tomás cerezuela cazalilla expediente 7944 barra 2021 señor secretario se somete al pleno de conformidad con el decreto 98 barra 2006 por el que crea la orden del mérito de la policía local de andalucía el nombramiento como de miembro honorífico a don Tomás cerezuela cazalilla por su labor en la creación de la escuela de seguridad pública de linares continuando en la actualidad como coordinador asimismo se propone el nombramiento como de miembro honorífico a don Isidoro veneroso álvarez por su importante intervención y apoyo con el interviento linares alcalde delegado de policía local bomberos protección civil factura de servicio por su trayectoria profesional al servicio de la administración pública donde llevando por su afán de ser útil a la sociedad a la que nos movemos ha brindado su esfuerzo apoyo implicación y colaboración en la estalla común a servir Andalucía y muy especialmente a la fuerza y cuerpo de seguridad de la que forma parte como cuerpo de policía local alguna intervención aprobamos por unanimidad gracias siguiente punto número 11 propuesta de la comisión informativa de protección civil y policía local sobre felicitación del reconocimiento de servicio a agentes de policía local expediente 7.942 barra 2021 señor secretario si bien pues de conformidad con la normativa propia hay inscritos presentados en el expediente y voy a ver al final lo que se propone bueno pues se propone el acuerdo aprobar la siguiente felicitaciones reconocimiento de los servicios prestados por antigüedad como policía local para acordar bueno cumplir más de 20 años de servicio de policía local viene el nombre de los funcionarios de procedor no hace falta luego la segunda felicitación pública colectiva que es la felicitación de carácter colectiva viene también las restos de funcionarios a todos porque es colectiva estos dos felicitación pública colectiva igualmente y por último son todas felicitaciones de todos los agentes de policía incluido en la propuesta es que es amplísima la conocen todos los corporativos si quieren alguna cuestión alguna intervención sí sí señor fernández sí puesto que este es un pleno de la corporación somos representantes de linares fin y al cabo y aunque estamos con una propuesta de lo que es el cuerpo de policía local sí quisiéramos sugerir que también se le haga un reconocimiento desde por supuesto no estamos hablando del mismo acto ni nada de eso sino desde esta corporación de este ayuntamiento a los miembros de otros cuerpos que realizan también determinadas acciones profesionales exitosas sobre todo no es el caso de dos números de la guardia civil que Yolanda Díaz y Juan Diego López que han tenido pues una brillante acción pues evitando una acción suicida de una persona de nuestra ciudad por lo tanto que se reconozca de aquí es una sugerencia que hacemos porque creo que viene al pelo al mismo tiempo que se hace con la policía local aunque ellos tienen unas competencias extramuros por decirlo de alguna manera fuera de de lo que es lo urbano donde especialmente son competentes el cuerpo de policía local Gracias señor Fernández ¿Alguna otra intervención? Señor Moreno Gracias señor alcalde Bueno, buenos días queridos compañeros de esta legislatura A ver a mí señor Fernández me parece muy bien la propuesta que usted trae de hecho la comparto yo tuve la oportunidad de darle la enhorabuena precisamente a una de las agentes de la Guardia Civil que participó en esta intervención pero sí tengo que decirle que desde antes de la pandemia estamos sumando y viendo aquellas intervenciones que han sido bueno desde un punto de vista técnico bastante exitosa y que merecen reconocimiento no solamente del parque de bomberos sino también de los servicios sanitarios las propias Guardias Civil y en aquellas intervenciones en las que ha participado Policía Local Policía Nacional y algunos otros miembros colectivos como es el caso de las trabajadoras recientemente de esta guardería que han sacado a los a los críos de la guardería antes de que el incendio avanzara y le hicieran daño dicho esto yo quiero llevar a la Comisión de Emergencias una lista una lista de estos trabajos que se han hecho durante este año y pico porque claro con la pandemia de por medio se han hecho muchas cosas para que se les reconozca desde un punto de vista de emergencia así que yo que estoy de acuerdo con lo que usted trae me comprometo a traer un paquete completo de todas estas de todas estas intervenciones y que se traten a todas por igual porque tenemos recientemente todo en la guardería pero es que hace ya casi un año sacamos a dos mujeres por un balcón con el parque de bomberos con la escalera que el jefe del parque de bomberos Jesús Padilla se metió por una ventana in extremis y le salvó la vida a dos mujeres o sea hay muchas cosas que merecen este reconocimiento pero que vamos a darle un poquito de más forma y lo traemos todos Juan si os parece bien lo dejamos sobre la mesa que insisto que a mí yo fui el primero que celebré mucho esta intervención porque además tuvo una repercusión social bastante buena y vamos a tratarlo como un todo lo llevamos a comisión y lo probamos y lo hacemos ¿vale? Sin problema A ver yo no voy a abrir ningún debate sobre este tema porque creo realmente que todos estamos de acuerdo con esto les recuerdo a todos que tanto la señora del Olmo como la señora López están trabajando en ese acto que queríamos hacer de homenaje a todos los voluntarios que han trabajado durante el COVID y que estábamos esperando a tener unas buenas condiciones ahora en verano para poder hacerlo al aire libre e igual que vamos a organizar eso creo que lo vemos y podemos no en ese acto para no porque eso sería solo de COVID pero efectivamente tal y como está apuntando Linares primero como está apuntando el señor Moreno no hay ningún problema en establecer y en que organizéis un acto para reconocer la labor de todos los cuerpos de seguridad es decir lo hemos hecho exclusivamente con policía local porque se suele hacer así pero que tanto por parte de protección civil bomberos como guardia civil organizar policía nacional organizar ese acto una vez al año nos parece estoy convencido que nos parece estupendo a todos así es que si os parece bien en comisión se ve y se organiza ¿estamos de acuerdo? gracias señor presidente ¿se vota entonces la propuesta? por supuesto la propuesta de felicitación y reconocimiento de servicio a la gente de la policía local la tenemos que votar ¿la tenemos que votar o directamente? no hace falta se le suponía lo que decíamos que se le se le añada un colorcillo más verde en este caso por unanimidad punto número 12 propuesta de la comisión informativa de protección civil y policía local sobre modificación del articulado de los estatutos de la ESPRI expediente 7 9 4 3 barra 20 21 antes de proceder a la lectura solo hacerles una aclaración porque se vio en comisión que era el tema de y no quiero que surja debate ninguno sobre esto sobre que el nombramiento del director de la escuela sea ratificado por pleno o no por supuestísimo que sí nada más empezar es decir que no tiene sentido ninguno el que podamos discutir sobre ello lo único que pretende esto esta modificación es que el intendente se dedique a ser intendente y que podamos tener al frente de la escuela de policía un director que se dedique plenamente a esa dirección señor secretario pues la propuesta que se somete es modificar los estatutos de la escuela en el artículo 12 directamente referido al director de la escuela que se añada que en vez de que sea ocupada por jefatura de policía local o persona debidamente cualificada y con experiencia profesional conforme a los principios de mérito y capacidad y será nombrado necesariamente por el alcalde presidente y artículo 14 el coordinador de la escuela será la persona debidamente cualificada de conformidad con los principios de mérito y capacidad siendo nombrado cesado únicamente por el alcalde presidente del intervento así como también modificar la referencia a la consejería de régimen interior indicándose su subida por la consejería del área o en su caso consejería delegada delegada especial publicar en el boletín 30 a 10 si no hay alegaciones que de este acuerdo le va a decir por supuesto vuelvo a insistir se enmienda para que sea a propuesta del alcalde y ratificado por el pleno para que tenga la voluntad de todos alguna intervención si si señor Luis si gracias señor alcalde yo si vamos le agradezco que haya tenido en cuenta la enmienda que hemos presentado y vamos si solicito al secretario que se entiende afectada por la intervención del alcalde pero que coste y y yo si le quería hacer aprovechando esta ocasión un ruego respecto a la escuela lo de lo del nombramiento yo creo que como la otra vez también fue el pleno pues que siga el pleno nombrando a ver quién es quién es el director es lo correcto pero si le quería pedir que en la medida de lo posible que se continúen con los cursos que se continúen con la con el trabajo que entendemos que el curso que hay en la actualidad tiene la enjundia suficiente para absorber mucho mucha dedicación pero que se continúe que es un proyecto bonito para la ciudad es un buen proyecto y que no se y que no se pierde de ninguna de las maneras por lo demás pues gracias por admitir la enmienda y que así coste y nada muchas gracias señor presidente es simplemente es que la enmienda era que nombrado y cesado por el pleno y la enmienda que ha hecho usted es nombrado y cesado por la presidencia y ratificado posteriormente el pleno es un me da exactamente igual la ratificación a mí solamente el fondo es el mismo porque al final está decidiendo el pleno pues entonces puede quedar si les parece bien es nombrado y cesado por alcalde y posterior ratificación por pleno ratificado sí señor Fernández porque no se dice entre las distintas propuestas que puede haber aunque a lo mejor el alcalde propone uno y un grupo político propone otra persona y luego pues la votación en el pleno a propuestas de los grupos políticos de la corporación o de lo que sea a lo mejor no lo propone la agrupación de cofradías que no creo pero el comité de seguridad local o no sé qué puede proponer una persona porque estima no sé qué entonces quiero decir que está bien ser el alcalde pero que el alcalde al final tendrá una posición más como los corporativos no sé como siempre se ha decidido y esa fue la filosofía la voluntad en su momento que ni siquiera a lo mejor salga de nosotros sino de la sociedad civil o militar da igual que puede venir de otro lugar sí lo que ocurre es que la competencia para nombrar el personal de confianza es del alcalde y lo que estoy diciendo es que que lo ratifique el pleno si no lo ratifica el pleno pues nunca será nombrado y en ese mismo pleno pues se podrá proponer otro y se podrá debatir y se podrá discutir no creo que tenga mucho sentido sí perdón señor presidente no siempre tiene que ser conforme a los principios de mérito y capacidad es decir que el pleno no puede venir tiene que ser justificado mérito y capacidad muy breve que por eso indicábamos en la enmienda al respecto también de lo que ha dicho el secretario que fuera de forma motivada pues que se que se motive que se haga referencia a un acuerdo previo pues de la comisión de la policía en fin lo que tenga que ser y luego que efectivamente que pues que a ver lo digo pues porque me tocó a mí iniciar todo esto que ya desde el inicio se dijo que fuera el jefe de la policía el director de la escuela para evitar cualquier tipo de de controversia ni lo nombraba el alcalde ni lo nombraba el pleno y se decía que era el jefe de la policía o así se nombró en este caso que queremos abrir más vale pero que se mantenga esa potestad del pleno es lo único que nosotros pretendemos sin entrar en más polémica porque espero y confío en que todo el mundo vamos a estar muy de acuerdo con quien se ha nombrado muchas gracias señor Hernández Muchísimas gracias señor alcalde y gracias por por incorporar el el texto que en la comisión le hicimos desde el PSOE a la a la señora López lo que sí o consejada López lo que sí es verdad es que a este a este punto le veo como algo de de prisa ¿no? este este documento por el intendente está presentado desde marzo fijaros si desde hace tiempo podríamos tener esto regulado y bien y bien regulado han pasado dos meses desde y dos plenos desde que se podía haber haber aprobado haber hablado mucho más intensamente en en comisiones por cierto una comisión de policía que cinco minutos antes se suspendió sin saber los sin saber los motivos a la siguiente ya se lleva todo esto y entonces cuando cuando se dice que se incorpore este este punto pero nada únicamente decirle que muchas gracias que señor alcalde por incorporar la propuesta que hizo el partido socialista en esa en esa comisión ¿vale? gracias bueno el problema es que tenemos que dejar claro que es lo que vamos a votar entonces me gustaría que se leyera el el texto con la enmienda de de la ratificación por pleno que fue tanto la propuesta como que hizo el partido socialista como la enmienda que ha traído el grupo CILUS que quede claro que es lo que vamos a votar creo que un poco acorde con la enmienda es eso persona directamente cualificada y con experiencia profesional conforme a los principios del mérito y capacidad que se ha nombrado accesiblemente por el alcalde presidente con previa ratificación con la ratificación posterior del pleno de la corporación lo tenemos claro votos a favor por unanimidad punto número 13 declaración institucional relativa a la mejora del partido judicial de la ciudad de Linares expediente 7950 y dos barra 2021 señor secretario declaración institucional relativa a la mejora desde el amparo de lo dispuesto en el reglamento organización funcionamiento y régimen jurídico de las entidades locales se presenta para su aprobación la siguiente declaración institucional después de la presentación de la memoria de actividades y funcionamiento del tribunal superior de justicia de andalucía ceuta y mililla del año 2020 el pasado 29 de abril y posterior al análisis de los datos aportados se desprende que por séptimo año consecutivo en los juzgados de primera instancia de instrucción de Linares sección civil se sigue superando la carga de trabajo admitida en los módulos del consejo general de poder judicial para este tipo de órganos judicial y que no hacen más que retrasar las actuaciones judiciales desde el año 2014 en las diferentes memorias anuales aportadas por el tribunal superior de justicia de andalucía y respecto al juzgado de primera instancia de instrucción de Linares en su sección civil se han venido produciendo incrementos superiores a los módulos de carga de trabajo establecidos por el dicho consejo general de poder judicial desde el año 2014 al 2020 respectivamente en un 49% un 51,27% 37,64% 28,76% 9% 16,91% y 4,27% Recordemos que durante el año 2020 a pesar de los meses de confinamiento en donde se suspendieron actuaciones y asuntos no urgentes se sigue superando esa carga de trabajo y se espera que tras la normalización de la situación de pandemia habrá un incremento de entrada de asuntos por lo que sería necesario además de tomar medidas urgentes dotar de un nuevo juzgado en la localidad de estos datos se desprende la necesidad urgente de creación de un nuevo juzgado de primera instancia de instrucción que alivie excesivas cargas de trabajo que no terminan de desaparecer año tras año por tanto los grupos municipales en representación del ayuntamiento acuerdan lo siguiente requerir de forma urgente la creación de un nuevo juzgado de lo penal requerir de forma urgente una nueva ubicación para el juzgado mixto número 4 de Linares por su falta de espacio necesario en estas instalaciones para preservar la intimidad de las víctimas de violencia de género que eviten cualquier tipo de contacto con el agresor y que garanticen su seguridad y bienestar emocional superar 3 superación de la jurisdicción de los juzgados mixtos de Linares en juzgado separación de jurisdicción de los juzgados mixtos de Linares en juzgado de primera instancia y juzgado de instrucción 4 la unificación de las sedes judiciales de la ciudad en la dependencia de la antigua escoba de peritos situada en la calle Alfonso X el Sabio se acuerda la remisión de esta moción al señor presidente del tribunal superior de justicia de Andalucía al señor vicepresidente de la Junta de Andalucía y consejero de turismo regeneración y justicia administración local y a la señora delegada territorial de Jaén de la consejera de turismo regeneración justicia administración local Gracias señor secretario Sí Señora Díaz Gracias señor Caro Buenos días a todos y a todas Desde el Partido Socialista solicitamos que el último párrafo de esta declaración se incluya como punto número 5 y que se haga la modificación en vez de moción sea declaración y que también se contemple siempre y cuando se estudie y sea necesario el refuerzo de plantilla ya que en esta moción hasta cuatro veces se hace mención a la carga de trabajo que se tiene por parte de sede judicial Muchas gracias Por parte de esta presidencia no hay ningún problema señor Grajera señora Cruz por parte señora Martínez no tenemos ningún problema en incorporarlo señor secretario la modificación que acaba de proponer la señora Díaz es aceptada por unanimidad gracias la señora Díaz me piden un receso hacemos un pequeño receso yo sé que cuando digo un pequeño receso luego el pequeño receso se convierte en un receso un poquito más grande son las 11 y 5 les parece bien a las 11 y cuarto gracias gracias la señora Díaz la señora Díaz la señora Díaz gracias la señora Díaz 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 señores vamos a iba a decir a dar comienzo mejor no damos comienzo vamos a dar continuidad a la sesión de pleno me faltan bueno no importa vamos a empezar punto número 14 dar cuenta de la relación de decreto y resoluciones de la alcaldía desde la última sesión ordinaria celebrada alguna intervención sí señora Martínez gracias señor alcalde buenos días a todos y a todas las presentes al público y ciudadanía en general que nos ve por los medios de comunicación yo sí tengo varias preguntas sobre uno de los puntos de los decretos de alcaldía pero antes me gustaría hacer como una exposición de antecedentes para que sepamos por qué pregunto por este decreto el boja del 26 de febrero de 2021 el número 39 sobre delegación de competencia en el ayuntamiento de Linares de la gestión del parque empresarial de Santana dice en su artículo 3.8 la presente delegación de competencia no conlleva la puesta a disposición del ayuntamiento por parte de la administración de la Junta de Andalucía de medios personales para la prestación del servicio en el pleno extraordinario del 25 de marzo de 2021 donde se aprobó esta delegación de competencia se pudo escuchar se pudo escuchar y digo literalmente y todo esto se produce con un hecho que a nadie se le puede escapar y que por más que se diga lo contrario no es verdad todo esto se produce a coste cero por parte del ayuntamiento de Linares esta delegación de competencia nos permite gestionar el parque y tomar decisiones sobre el futuro del parque siempre con la Junta de Andalucía como agente financiador siempre nos encontramos con la resolución de alcaldía número 524 fecha pues bueno está firmada el 13 de mayo de 2021 y voy a empezar a leer un poco de esta resolución el primer párrafo dice vista la solicitud formulada tal 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 en el que pone de manifiesto que a las funciones incluidas en el programa redactado por el por el área de contratación y aprobado en resolución de alcaldía fecha 28 de abril de 2021 denominado el impulso de la contratación administrativa con un carácter no estructural al objeto de paliar la paralización de expedientes en materia de contratación administrativa como consecuencia de la interrupción de términos y plazos generados por la pandemia del COVID-19 así como dar respuesta a las nuevas necesidades contractuales generadas por la misma el refuerzo de los servicios generales del ayuntamiento de linares habría que sumar todas aquellas no estructurales derivadas tanto del manejo de fondos europeos como aquellas derivadas de la tramitación de expedientes relacionados con la cesión de la gestión del parque empresarial de santana por parte de la administración autonómica a favor del ayuntamiento de linares por todo ello esta alcaldía resuelve primero aprobar dicho programa en cuanto a las funciones a desarrollar por el mismo que serán las siguientes manejo de fondos europeos y la tramitación de expedientes relacionados con la cesión de la gestión del parque empresarial de santana por parte de la administración autonómica a favor del excelentísimo ayuntamiento de linares y en cuanto al personal necesario para su desarrollo que se ampliará a tres personas resolución de alcaldía 524 y se nos dijo que todo esto era a coste cero entonces mi pregunta es se ha realizado modificación por parte de la junta de andalucía para dotar al ayuntamiento de linares de personal para la tramitación de expedientes relacionados con la cesión del parque empresarial de santana se han recibido fondos extraordinarios para la contratación de hasta tres personas más en este ayuntamiento para la tramitación de los expedientes de la gestión del parque empresarial de santana que venía a coste cero para el ayuntamiento de linares muchas gracias muchas gracias alguna otra intervención señor hernández muchas gracias señor alcalde y buenos días a todos yo pregunto sobre el decreto dos mil veintiuno dos mil siete que es relativo a la obra del mercado de frutas y verduras el decreto trata sobre la ampliación de plazo de dos meses de la fecha de terminación de obra para la recepción de las mismas si leemos el decreto el informe técnico del director de obra nos dice que efectivamente se produjo retraso en la obra y que se propone que la fecha de finalización sea a once de mayo de dos mil veintiuno también ampliando los dos meses debería de ser la recepción el once de marzo entonces mi pregunta es en qué estado se encuentra dicha obra ya que incluso el director de obra creo que en el informe técnico dice que a fecha de la redacción de ese informe está certificado a veintiuno por ciento entonces es simplemente saber en qué estado se encuentra la obra si tiene algún retraso más o cuando se prevé la recepción de la misma muchas gracias gracias señor hernández alguna otra cuestión contestaremos a sus cuestiones pasamos al siguiente punto vamos a alterar el orden ha habido consenso con todos los portavoces y la primera moción que vamos a leer que vamos a llevar o que vamos a traer al pleno en diferencia que está aquí la familia la vamos a poner en el punto número 15 era la moción que tenía el número 17 moción del grupo municipal PP para la modificación del nombre de la calle avenida del ajedrez como avenida del ajedrez luis rentero señor mendoza sí buenas tardes bueno en primer lugar decir que traemos hoy una moción que persigue lo que esta parte cree el equipo de gobierno cree que es un justo reconocimiento a luis rentero como creador del torneo internacional de ajedrez tal fue el prestigio del torneo que creó luis rentero que los grandes maestros consideraban que por muchos torneos que ganaran a lo largo del año si no ganaban el torneo de luis rentero no habían ganado prácticamente nada en palabras de luis rentero aquí se exige lucha y sangre porque en linares hay que ofrecer espectáculo y para buscar esa competitividad el señor rentero incluso hizo que los premios nunca fueran fijos no hubiera honorarios fijos sino que se ganaba por victoria no valían las tablas si no era si no eran con lucha en el caso de que los grandes maestros pactaran tablas sin lucha ellos suponían que al siguiente año no eran invitados ese ese era luis rentero una persona exigente que entendió que el ajedrez debía ser parecido a una lucha de gladiadores y también declaró el jugador que viene a linares sabe a lo que se expone es una competición seguida en todo el planeta y aquí no se puede especular por nada del mundo y así lo exigía como ejemplo de esa exigencia de que luis rentero buscaba lo mejor para linares contaré una anécdota que es que en la edición del año 1985 invitó a un agotado Karpov puesto que venía de jugar una partida de más de cinco meses de duración contra el gran maestro Kasparov y la federación soviética con el ánimo de proteger a una posible debacle de Karpov en linares cambió y propuso o mandó a linares a otro gran maestro a Igor Makaryshev y como rentero tenía claro que para linares quería lo mejor en el acto de inauguración fue tajante y dijo ante toda la prensa la federación soviética no se va a reír del pueblo de linares nosotros invitamos a Karpov por tanto Makaryshev regresará a Moscú en el primer avión y así fue Makaryshev tuvo que regresar porque Luis Renteros exigía para linares lo mejor y fruto de esa exigencia consiguió lo que bueno lo que hoy todos todos vivimos y somos testigos que es que Linares y el ajedrez vayan vayan unidos todos los que estamos aquí hemos tenido la posibilidad de leer la moción pero sí que es verdad que nos acompañan dos de su hijo que bueno que no han tenido esa posibilidad por lo que voy a dar lectura a la moción que este grupo trae hoy a este pleno Linares ha sido conocida mundialmente por su torneo internacional de ejedrez desde aquel año 1978 en que se celebró su primera edición en su inicio se celebraba solo los años impares siendo a partir de 1987 con ocasión de la celebración del match final de candidato al título entre Anatoly Karpov y Andrei Sokolov cuando pasó a celebrarse anualmente tal fue su importancia mundial que incluso el gran maestro Gary Casparo anunció su retirada su retirada del circuito en una rueda de prensa celebrada en Linares en el año 2005 igualmente entre los años 2006 y 2008 la sede fue compartida desarrollándose ronda tanto en Linares como en la ciudad mexicana de Morelia tal fue la importancia del torneo internacional de ejedrez ciudad de Linares que el afamado periodista Leóncho García lo bautizó como el Wimbledon del ejedrez conservándose una importante afición en Linares donde actualmente por ejemplo se disputan los campeonatos de España el impulso el impulso al ejedrez en Linares y su torneo tuvo su germen en la idea de don Luis Lentero Suárez fallecido el día 22 de diciembre del 2015 de convertir a Linares en el epicentro del ejedrez mundial lo que indudablemente consiguió fruto de su trabajo y del de sus estrechos colaboradores han pasado por Linares todos los grandes maestros entre los que cabe destacar Karpov Kasparov Spassky Liuboyevich Anand Ivanchuk Sokolov Illescas Timan Kranin Grishuk Topalov o el actual número uno mundial Magnus Carlsen Además Renteros entendió la importancia de los medios de comunicación en la difusión del ejedrez consiguiendo que al torneo acudieran medios nacionales e internacionales que pusieron el nombre de Linares en todos los países del mundo Nuestra ciudad fue noticia a nivel internacional por ejemplo cuando Luis Renteros invitó al torneo no sólo al gran maestro Cornoi sino también al ex coronel de la KGB Víctor Baturinsky como árbitro lo que propició que Linares fuera noticia en el mundo entero en 1992 se le otorgó en Moscú junto a Juan Antonio Samarán el premio Leonardo da Vinci por la gran labor desarrollada en el mundo del ajedrez consiguiendo que Linares fuera junto a Madrid y Sevilla la ciudad más conocida de la antigua Unión Soviética sin duda la promoción del ajedrez desarrollada por este empresario linarense llevó a nuestra ciudad a ser conocida mundialmente y supuso el germen de la afición existente hoy y de los campeonatos que actualmente se celebran por ello este grupo municipal considera que el nombre de Luis Lentero Suárez debe permanecer asociado siempre al ajedrez en Linares como agradecimiento a su apuesta por esta disciplina a la promoción de nuestra ciudad y a la afición desarrollada en muchos linarenses que sin el trabajo de don Luis Lentero Suárez quizás nunca hubieran disfrutado de este juego milenario por todo lo expuesto desde el grupo de concejales del Partido Popular de Linares se insta a este equipo de gobierno y restantes fuerzas políticas para la adopción del siguiente acuerdo renombrar la avenida del ajedrez de Linares como avenida del ajedrez Luis Lentero gracias gracias señor Mendoza señor Grajera si nosotros desde izquierda unida aunque suene raro estamos completamente de acuerdo con la moción que trae hoy el Partido Popular porque como decía como decía Enrique eh Mendoza eh el nombre de Luis Lentero debe de venir acompañado de ajedrez estamos completamente de acuerdo entonces por ello tampoco eh no no vemos el el problema de de ponerle un nombre a la avenida incluso podía ser incluso otra otra calle pero está bien complementado el el tema de de que la avenida se llame avenida de ajedrez Luis Renteros gracias señor Grajera por Linares primero señor Fernández sí bien muchas gracias me estaba acordando Enrique mientras mencionaba un poco todos esos periplos de muchas cosas de 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 Luis algunas inconfesables inconfesables pero no porque fuesen cosas sino porque eran son anécdotas y cosas siempre por por el torneo por Linares eran muy de Linares muy está claro y hay una frase que es por donde quiero empezar que dice ha dicho sin el trabajo de don Luis Renteros no hubiera sido posible está claro o sea él fue el mecena él fue el iniciador él decía que había empezado con una bicicleta vendiendo garbanzos en la estación Linares Baeza y la verdad por supuesto lo saben bien su heredero que pueden estar orgullosos del trabajo de alguien fijaros lo que montó después pero como estamos su su capacidad y como empresario de la nada y ser capaz de lo que fue posteriormente empresarialmente y demás es una cuestión que no es la que dirimimos aquí pero hay que tener en cuenta que Luis además que fue compañero nuestro en este consistorio en el otro salón de pleno me estoy acordando de un pleno con en el mercadillo con aquellos de los días de mercadillo cuando nos peleábamos por los días de mercadillo que si dos que si uno que si en fin él con su vigor su espíritu su impulsividad pues le daba dinamismo a esto y también quiso ayudar a la ciudad desde la parte corporativa consistorial cuando Luis empieza con el torneo pues lo hace desde un punto de vista pues porque le gustaba el ajedrez estaba muy interesado una afición un hobby y demás conforme va organizando el torneo al año siguiente lo mejora al año siguiente en esa sana ambición de ir mejorando aquel torneo en ir adquiriendo mayor elo que es lo como se llama las categorías en el en el ámbito ajedrecístico ¿no? pues queriendo mejorarlo pues llegó de hecho llegó a un nivel que él ya necesitaba de alguna manera apoyarse en el ayuntamiento y en las instituciones en las administraciones para sustentar un torneo que ya te adquiría una dimensión de de competitividad y por supuesto también de un nivel presupuestario importante tened en cuenta que aquí se organizó algún campeonato no solamente en Linares sino que hubo en Sevilla Cazorla también recuerdo que se hizo un torneo importantísimo también de campeonato de rivalidad de los campeones del mundo y por supuesto pues todos de los de los diez mejores torneos que haya podido hacerse en la en el ámbito en toda la historia del ajedrec seis o siete se han hecho en Linares de los más importantes de la historia y eso lo propició pues Luis con esa esfuerzo con esa constancia anual además con una precisión y sobre todo hombre también tenía personas a su alrededor que ayudaban no hay que olvidar que en el ajedrez ha habido muchísimas personas la voluntad de este de esta corporación siempre ha estado ahí con el ajedrez unificada además y homogénea y luego además pues por supuesto pues la una serie de personas en el entorno que han desde el punto de vista técnico desde el punto de vista arbitral de personas que le habían cogido un cariño especial a la ciudad de Linares y al torneo de Linares a Luis fundamentalmente porque Luis fue el primer héroe en ser conocido en el ámbito mundial como buen mecenas como los Medici pues él era el mecenas del ajedrez en Linares entonces a nivel de federaciones y se ponía a permitirme la expresión se ponía vacilón se ponía choto con la federación rusa de ajedrez con que hiciese falta ¿no? lo que si os puedo decir y eso lo he visto yo en una línea de aérea de los países del este donde venía España venía Europa venía España y ciudades y venía Barcelona Madrid no sé si era Sevilla y Linares o sea no venían más ciudades en aquel mapa de toda Europa lo que hay en España por lo tanto si él inició esto fue el que contribuyó a ese indicador que es lo que nos dice donde acabó todo con el esfuerzo luego sumado de todo el mundo y que él siempre estuvo ahí de hecho el Open Hotel Aníbal se celebraba simultáneamente o paralelamente o se alternaba esa coordinada con el otro torneo precisamente para darle una mayor relevancia ahí donde venían los grandes maestros que ya no eran los mejores exactamente del mundo los ocho mejores del mundo pero estuvimos haciendo muchos torneos en ese sentido bueno como no quiero parecer ya con cuento batallita y eso porque podría estar hablando mucho tiempo por supuesto que nos sumamos a ese reconocimiento de don Luis Renteros a su recuerdo con todo el cariño y agradeciéndole que yo creo veréis tengo que confesar una cosa esa avenida se le iba a poner casparo por aquello de que como era un campeón del mundo pero es que nos pidió dinero porque le pusiéramos el nombre será será el capullo con perdón de la expresión será en fin que nos pidió dinero por ponerle el nombre suyo de casparo a la avenida del ajedrez así es que acertada la idea por supuesto apoyada totalmente y nos parece fenomenal y celebrada que se llame Luis Renteros no hemos caído ante nosotros sino lo mismo lo hubiéramos propuesto así es que gracias por hacerlo desde el PP muchas gracias a todos gracias señor Fernández por el grupo CILU señor Hernández muchas gracias señor alcalde nosotros obviamente como no puede ser de otro modo nos sumamos también a este reconocimiento porque hay una cosa que siempre en esta sociedad no sé si la vida es muy curiosa cuando alguien ve algo hecho y ve que funciona y que es tan conocido no solemos ver el esfuerzo y la dedicación que suele haber detrás entonces yo creo que hoy aquí se reconoce el trabajo el esfuerzo y la dedicación que tuvo Luis Renteros para que el torneo haya sido lo que ha sido entonces creo que muy acertado este reconocimiento obviamente nos sumamos y esperemos que que en un futuro se pueda retomar este tipo de actividades muchas gracias gracias señor Hernández por Ciudadanos señora López si gracias señor alcalde pues nada antes de exponer nuestro sentido del voto decir que siempre el ajedrez en nuestra ciudad Linares está vinculada a la familia de Luis Renteros y que en fin como no nuestro voto será a favor gracias gracias señora López por el Partido Socialista señora Bausán el Partido Socialista votará a favor de esta moción es un honor reconocer a la voz de don Luis Renteros asignando su nombre a una calle tuvimos la suerte de tenerlo como concejal en la bancada socialista empresario linarense que apostó por el ajedrez en nuestra ciudad dándole sentido al ajedrez linarense con una gran iniciativa invirtiendo en deporte le dio difusión y trabajó porque se reconociera nuestro torneo a niveles nacionales e internacionales promocionando así el torneo y consiguiendo su reconocimiento a nivel mundial por eso el PSOE se sumará a esta iniciativa muchas gracias 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 señora Bausán si no hay otro turno cierra el ponente señor Mendoza voy a ser muy breve simplemente dar las gracias a todos los grupos municipales por bueno pues para apoyar esta esta moción que hemos seguido hoy a al pleno por lo que decía al principio un justo reconocimiento a un empresario de Linares que puso no sé si decir en el mapa mundial la ciudad de Linares o en el tablero mundial pero en ambas cosas en ambos casos sería sería acertado igualmente felicitar a la familia hoy nos acompañan dos de sus hijos Carlos y Michel que están ahí sentados pero también hacerlo extensivo a a Nelly a Conchi y por supuesto a vuestra madre ¿no? que estoy seguro que se sentirá o estará contenta de este reconocimiento que es verdad que ha llegado tarde pero creo que es muy justo renombrar la renombrar la avenida del ajedrez como la avenida del ajedrez Luis Renteros creo que no sólo es un reconocimiento a Luis Renteros lo es también al ajedrez en sí mismo y a todas las personas que bueno que gracias a ese esa creación que hizo vuestro padre eh han practicado el ajedrez a lo largo de tantos años en la en la ciudad de Linares eh nada más simplemente reiterar mi agradecimiento a los distintos grupos municipales y bueno creo que la palabra la familia que quería decir algo muchas gracias a todos igual que hemos hecho antes antes de pasar a a la votación eh le damos la palabra a uno de los hijos de don Luis Renteros a Carlos en concreto eh sí brevemente 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 sí muchísimas gracias cuidado muy brevemente buenos días en nombre de mi familia quiero agradecer a todos los grupos municipales del ayuntamiento de Linares el haber votado a favor de este reconocimiento y en especial al grupo municipal del PP por haber apoyado esta moción habré propuesto esta moción Luis Renteros mi padre se desvivió por llevar el nombre de Linares por todo el mundo mediante el ajedrez hizo un torneo de ajedrez como bien ha dicho Juan Fernández que se convirtió en el torneo de ajedrez más importante del mundo le decían el Wimbledon del ajedrez era un hombre que se desvivía por su ciudad tenía la palabra Linares en la boca todo el día eso no lo ha inculcado a nosotros el trabajo el esfuerzo la lucha era un hombre que podía morir por su pueblo en fin pues él estaría muy orgulloso de este reconocimiento de verdad estaría orgullosísimo porque para él su ciudad fuera lo más grande en fin los hombres y las mujeres hacen a sus ciudades muchísimas gracias sé que por las intervenciones de los grupos municipales no es necesario votar esta moción porque va a ser aprobada por unanimidad pero creo que será bueno que tengáis la foto de todos levantando el brazo por tanto votos a favor queda aprobada por unanimidad enhorabuena yo también tengo grandes recuerdos de vuestro padre viví los tiempos a los que aludía Juan Fernández del mercadillo y de cuando fue concejal y las relaciones que tuvo y creo que es un merecidísimo homenaje y un merecidísimo recordatorio a su figura y a lo que supuso para el ajedrez que yo creo que hoy seguimos viviendo de ese esfuerzo porque creo que aún así Linares sigue manteniendo la marca Linares Ajedrez seguimos teniendo los campeonatos de España todos los años y creo que se ha seguido haciendo una labor importantísima para que la ciudad siga siendo un referente a todos nos encantaría recuperar un torneo que es muy complicado porque las nuevas tecnologías han hecho que la presencialidad en el ajedrez sea cada vez más complicada aún así enhorabuena por parte de todos los de todos los concejales de este ayuntamiento Pasamos al siguiente punto ahora sí el punto la moción era el punto 15 que pasa a ser el 16 Moción del Grupo Municipal Partido Socialista Obrero Español para la puesta en valor del tejido asociativo de la ciudad ¿Quién va a ser el ponente? Perdón Sí, era por decirlo que no habías comentado que el punto número 21 Ah, perdona, perdona sí, perdona Lo hablé con la concejala de Igualdad que daba para el pleno que pidió el Partido Socialista para el día 28 de junio entonces la moción se dará traslado en ese pleno Es totalmente cierto señor Grajera antes de comenzar el pleno bueno antes de ayer nos comentó que el último punto el 21 esa moción la retiraba Izquierda Unida para que fuera debatida en el próximo pleno del día 28 de de junio un pleno que solicitó el Grupo Socialista en tiempo y forma hará como quizás 15 días más o menos y que se celebrará ese día Bueno como decía punto número 16 Moción del Grupo Municipal Partido Socialista Obrero Español para la apuesta en valor del tejido asociativo de la ciudad ¿Quién será el ponente? Señor Palacio Muchas gracias señor alcalde Bueno pues el título de nuestra moción es claro pues tan valor del tejido asociativo de la ciudad no hay más que conocer a las a las nuestras asociaciones de nuestra ciudad para saber que debemos estar muy orgullosos del del tejido asociativo que tenemos es un verdadero ejemplo para el resto de de ciudades de territorio del municipio del territorio porque sin duda eh cubren en todos los ámbitos de una manera muy comprometida el la labor de eh aquella a la que no llega a la administración a atender a necesidades de la ciudadanía y nuestro tejido asociativo lo hace lo hace de una manera comprometida y lo hace bien pero también es cierto que este tejido asociativo eh goza de salud gracias al esfuerzo tremendo de la gente que lo compone porque no siempre la administración hemos estado a la altura ni estamos a la altura de las necesidades que tienen que tienen estas asociaciones debemos de reconocer todos porque a todos nos ha tocado estar en 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 cargo de responsabilidad que nuestro tejido asociativo necesita un compromiso mayor necesita un acercamiento a sus necesidades a su a su atención a los requisitos que necesitan para poder hacer bien su labor y debemos ser justos y tratarlo esto aquí en un pleno y estudiando la posibilidad de de atender a nuestras asociaciones eh de una vez por todas eh quiero recordar que hace un año aproximadamente el Partido Socialista trajo a este pleno ya eh una moción para que se atendiera a las asociaciones de Linares concretamente eh en ese caso proponíamos que se ejecutaran las partidas presupuestarias en materia de eh en materia de de cooperación internacional y que estaban sin ejecutar y que siguen sin ejecutarse todavía es un ejemplo un ejemplo de de que no atendemos siempre a nuestras asociaciones tenemos asociaciones en nuestra ciudad que siguen sin sin una sede donde poder realizar bien su su actividad tenemos asociaciones que a lo mejor gozan de de espacios que no se le da la utilidad necesaria o suficiente y otras que tienen mucha falta de espacio todo esto requiere que hagamos un planteamiento un planteamiento global de cómo debemos de atender a nuestras asociaciones a nuestro tejido asociativo y darle soluciones a todos a todas las asociaciones de una manera eh eh meditada de una manera consensuada también y dotar no solamente de infraestructura sino también de presupuesto a nuestras asociaciones evidentemente cada asociación tiene su propia singularidad y como tal deben de ser tratadas por eso es por lo que eh nosotros también hoy traemos a este pleno esta oportunidad de sentarnos a a estudiar cada una de ellas en sus necesidades y en y en sus requisitos sin más yo voy a a pasar a leer los los acuerdos porque la exposición de motivos prácticamente es lo que lo que le he dicho y en estos acuerdos decimos en el primero acordar y aprobar un convenio que se adapte a las necesidades reales de nuestro tejido asociativo y a su nivel de actividad en el que se cumplan los plazos de pago y los tiempos de firma regulados en él defendiendo fórmulas que faciliten y agilicen la justificación sin desmedio del cumplimiento de la ley segundo que se realice un estudio de la infraestructura de las que dispone el ayuntamiento de Linares para determinar los espacios disponibles a titularidad municipal y estudiar la viabilidad de su uso para posterior adjudicación a asociaciones que lo precisen tercero que se establezcan mecanismos que permitan a través de criterios claros razonados y objetivos el acceso al procedimiento de la adjudicación de los locales de las asociaciones en el marco de una cesión formalizada en la que se contemplen las condiciones de su uso el tiempo de dicha cesión en relación a la intensidad de las actuaciones realizadas adaptándose a las necesidades de cada colectivo y cuarto establecer un plan de formación sobre asociacionismo justificaciones y otras capacitaciones de interés para el tejido asociativo con el consiguiente fomento del liderazgo perdón y que repercuta en el acoteñimiento de proyectos que sumen recursos para la ciudad y para la mejora de la calidad de vida de la ciudadanía asimismo que las distintas áreas del ayuntamiento de Linares que trabajan directamente con estas asociaciones reciban formación necesaria para contribuir a mejorar el funcionamiento y la colaboración de estas asociaciones así como su impacto social en nuestra ciudad por lo cual pedimos el apoyo de este pleno creemos que no se está pidiendo nada que no sea de justicia y que el consenso sería la mejor muestra de apoyo de reconocimiento a nuestro tejido asociativo y tan solo nos faltaría pues posiblemente si tenemos el compromiso en este pleno pues luego en comisión pues estudiar de qué manera se debería de trabajar esto para darle forma y sentido muchas gracias Gracias señor Palacios por Izquierda Unida señor Grajera Sí bueno nosotros nosotros vamos a votar favorablemente esta moción entendemos que que los acuerdos son son muy muy buenos acuerdos porque vemos como eso como asociaciones tienen dificultades para llegar a a tener un local para para hacer su labor y como por ejemplo están sufriendo algunas asociaciones robos como están sufriendo algún tipo algunos percances que yo creo que desde el ayuntamiento deberíamos de darle de darle respuesta eh por por esto vamos vamos a votar la vamos a votarla favorablemente y si creemos que deberíamos de 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 darle más participación también en los en los asuntos en los asuntos municipales a las asociaciones porque al final aunque nosotros tengamos mucha mucha información y demás las asociaciones se especializan mucho en ciertos ámbitos de de la sociedad y creemos que que deberían de de estar participando plenamente en la vida en la vida en la vida política también del ayuntamiento muchas gracias muchas gracias señor grajero por linares primero señora cruz muchas gracias señor alcalde buenas tardes y muchas gracias a todas las personas que nos están siguiendo a través de las redes nosotros por supuesto vamos a votar a favor de esta moción porque entendemos que el tejido asociativo como están diciendo ahí es muchas veces el pulmón de una ciudad lo que hace que respire muchos colectivos y efectivamente deben de tener unas instalaciones en condiciones que deberíamos nosotros de facilitárselas a la mayor brevedad posible y sobre todo si me gustaría que participasen en la vida política que muchas comisiones deberían de estar desde la federación de vecinos como se ha hecho siempre y en muchas ocasiones no están participando de la vida política y también facilitarles el tema a la hora de presentar la documentación sobre todo en intervención muchas veces para estos colectivos es una travesía por el desierto el presentar la documentación que se les exige para las subvenciones o para cualquier otra cosa que ellos hagan allí y es lo que nos decían en muchas ocasiones ¿no? un simple papel que no va bien, un simple documento que no va bien ya retrasa todo un expediente y vuelta a empezar otra vez no podemos someternos a esos retrasos porque muchas veces el poquito dinero que se les da para ayuda a esas asociaciones hace que si no lo tienen se planteen la necesidad de cerrar esas asociaciones con lo cual es un auténtico desastre porque ellas están ayudando a muchos colectivos que nosotros no podemos ayudar muchas gracias gracias señora Cruz por el grupo CILU señora Hernández muchas gracias señor alcalde bueno desde CILU Linares vemos con buenos ojos esta moción la verdad es que tenemos constancia de que diversas asociaciones y es cierto ¿no? de diversas índoles que la situación de muchos de ellos está empeorando con el tiempo la verdad entonces creemos que es una buena moción para sobre todo lo que ha dicho el señor Palacio que se ajusten a las necesidades reales que necesitan las asociaciones de nuestra ciudad hablando de este tema de necesidades reales ¿no? si me lo permite a mí me gustaría darle o proponerle una enmienda de adición a la moción si le parece bien porque pensamos que se incluya en los acuerdos y en el convenio o en el futuro convenio ¿no? que en la medida de lo posible las subvenciones que se otorguen a estas asociaciones se otorguen mediante concurrencia competitiva y lo pensamos que es la mejor manera porque ya que cada uno ¿no? cada asociación es de diversas índoles como ha dicho el compañero Grajera ¿no? está especializada en una cosa otra en otra entonces si una asociación por ejemplo ¿no? me lo inventan necesita contratar a un fisioterapeuta por ejemplo otra a lo mejor está más especializada en das publicidad sobre algún tipo de fin ¿no? entonces claro que concurran dos asociaciones digamos una cantidad de dinero cuando uno le hace falta más específicamente otra pues creo que sería interesante así que obviamente estamos a favor de la moción y espero que lo tengan en cuenta en añadirlo a la moción muchas gracias muchas gracias señora Hernández por el equipo gobierno señora del Olmo muchas gracias señora alcalde bueno buenos días en primer lugar la verdad es que la moción que trae el Partido Socialista aquí hoy nos sorprende por un lado gratamente porque estamos de acuerdo sin lugar a dudas en el fondo de esta moción pero nos sorprende porque nosotros ya llevamos tiempo desde este equipo de gobierno trabajando en todo y cada uno de los puntos que traen aquí como acuerdo por lo tanto en principio estamos de acuerdo lógicamente ¿no? es verdad que las asociaciones pertenecen a diferentes ámbitos a diferentes concejalías de esta corporación municipal aunque muchas de ellas están englobadas dentro del área de participación ciudadana o dentro del área de bienestar social también en cultura en salud en deporte bueno asociaciones hay un potente tejido asociativo realmente aquí en nuestra ciudad ¿no? y nosotros los objetivos que tenemos y que nos hemos marcado desde el principio son atenderlos escucharlos hemos visitado bueno a los vecinos hemos visitado a muchas asociaciones de salud relacionadas con bienestar social que así nos lo han solicitado o que nosotros nos hemos dirigido a ello y personalmente si le puedo decir que desde el comienzo de esta legislatura no he dejado de reunirme con ellos no he dejado de hablar por teléfono con ellos no he dejado de atender los whatsapp o los mails y no he dejado de intentar llegar a acuerdos con compañeros de diferentes áreas con las que bueno debían de ser atendidos es verdad que muchas asociaciones llevan tiempo demandando muchas necesidades y muchas demandas nosotros le hemos mostrado nuestra predisposición en colaborar con ellos en la medida siempre de nuestras posibilidades porque muchos de ellos tienen muchos proyectos y muchas necesidades que cubrir créanme que a veces las actuaciones no pueden ser tan rápidas como nos gustaría o como quisiésemos de hecho llevan como además usted muy bien ha dicho señor Palacio bueno esperando soluciones desde hace mucho tiempo no solamente de esta legislatura y estoy de acuerdo con usted en que debemos de ir unidos todos para intentar solucionar y solventar todos esos problemas el esfuerzo y el trabajo que realiza el tejido asociativo en nuestra ciudad no lo vamos a discutir creo que todos vamos de la mano en eso estamos de acuerdo no lo vamos a poner en duda sabemos que son numerosas las ocasiones en las que como recoge la moción durante sobre todo el periodo de pandemia ha sido fundamental el trabajo colaborativo que se han hecho por parte de esas asociaciones desde el área de participación ciudadana junto con el área de juventud y con bueno y con otra área implicada se coordinaron hace poco más de un año a todos los voluntarios que ofrecieron realmente su tiempo y su esfuerzo de manera altruista de manera desinteresada para precisamente combatir esa pandemia por lo tanto no pueden poner nadie en duda que no han demostrado generosidad y que estamos toda la corporación a su lado si es verdad que me ha llamado la atención y voy a leer textualmente cuando dicen en la exposición de motivos que lamentablemente en muchas ocasiones el valor que se le ha otorgado refiriéndose a las asociaciones se ha quedado en el discurso ya que en realidad solo han tenido traba en sus reivindicaciones pues ha podido pasar y puede seguir pasando pero pasó antes no se puso solución y ahora que hemos llegado nosotros estamos intentando ponerle solución muchas necesidades y muchas propuestas sin atender y además la sensación que a veces o no se le escuchó o no se estudiaron las demandas que tenían hay muchos temas que nos han comunicado que nos han transmitido que verdaderamente quedaron en el cajón del olvido pero bueno no pasa nada ahora creo que si todos vamos de la mano podemos llegar a soluciones comunes me da la sensación que llegan un poco tarde con esta moción creo que bueno particularmente no creo que seré yo sospechosa de no intentar atender a las asociaciones y a los colectivos de nuestra ciudad han sido muchos los encuentros con la junta directiva con los presidentes con miembros de diferentes asociaciones de vecinos o de otro tipo de asociaciones creo que lo que ellos nos transmiten nos lo transmiten a nosotros ahora como equipo de gobierno se lo transmiten a ustedes que sé que también se reúnen con ellos y es algo que además es positivo que se haga porque ustedes también pueden aportar soluciones u otras visiones con respecto a lo que nosotros podamos decidir ¿no? por todo ello con relación a los acuerdos pues respuesta al primero de ellos sí les puedo decir que ya estamos trabajando en eso que llevamos varias reuniones concretamente esta semana el miércoles tendremos otra reunión con ellos creo que por ejemplo con uno de los que están en estas reuniones de las que estamos hablando para hablar del convenio solidario de sport creo que Ana Verona se lo ha podido decir que efectivamente bueno y le puedo hablar de AIMPER de Parkinson de Alzheimer y estamos trabajando para ver ese tipo de convenio cómo poder hacerlo si es verdad que con respecto a lo que nos está hablando de las subvenciones cumplir los plazos de pago en la última comisión de bienestar social se dio un informe sobre cómo estaban las subvenciones pero es un problema que viene de atrás hemos tenido que hacer cargo subvenciones pues desde el 2017 desde el 2018 que llevaban atraso que ahora no vamos a mirar hacia atrás no vamos a pensar por qué pero que ya sí es verdad que estamos tramitándolas a mí personalmente me duele mucho de verdad todo lo que necesita el tejido asociativo y que yo creo que deberíamos de ponerle solución por lo que le he dicho con los puntos estamos totalmente de acuerdo y para concluir decirles que claro que todo es susceptible de mejora tanto por parte de ustedes como por parte de nosotros que vamos a seguir trabajando por ofrecer una atención y un servicio de calidad a todas las asociaciones y a todos los colectivos esperando ir juntos mostramos nuestro firme compromiso con todos ellos y por lo tanto vamos a votar su moción a favor porque creo que la solución es hacer las cosas en conjunto y como usted muy bien ha dicho una vez que se vote aquí a favor y salga adelante esta moción trabajar lo que sea necesario en las comisiones pertinentes sin ningún tipo de problema muchas gracias gracias señora del olmo alguna otra intervención por alguno de los grupos sí señora cruz sí es simplemente responder un poco lo que ha dicho la señora del olmo entonces hay un problema porque ustedes le dicen una cosa y a nosotros no dicen otra verá nosotros nos reunimos también con colectivos y con asociaciones sobre todo las asociaciones de vecinos que tienen todas la misma sensación se sienten abandonadas se sienten abandonadas y no dudo que usted se reúna con ellas porque es cierto nos lo dicen la señora del olmo se reúne con nosotros mucho pero luego no es resolutiva y quizá el problema no es suyo lo mismo el problema lo tiene cuando usted decide de actuar sobre algo y no puede por la razón que sea pero sirva como ejemplo por ejemplo La Paz Arrayán en Los Sauces son asociaciones que están esperando hace mucho tiempo que se les solucionen muchos problemas que tienen de infraestructuras y demás y que por allí no se pasa a nadie y es lo que nos decían antes de ser del equipo de gobierno por aquí se pasaban los prometían hablaban se reunían se hacían fotos pero ahora es todo lo contrario demandamos que vengan mandamos escritos por cierto lo de los escritos ya está empezando a resultar un poquito doloroso que se manden escritos al ayuntamiento y no sean contestados porque los mandan las asociaciones de vecinos que representan a todos los vecinos de la ciudad y cuando una asociación manda un escrito es porque algo ya urgente está pasando porque como usted dice si se reúnen y se lo dicen personalmente el mandar un escrito es porque algo ya no está funcionando bien pero es que ni esos escritos se contestan y ya aprovecho desde aquí para decir que por favor contesten a todo lo que les entre en todas las comisiones que los vecinos se sienten abandonados así es que bueno pues yo pediría que efectivamente que como están diciendo desde aquí desde el PSOE pues se les dé muchísima más representación y sobre todo que no se sientan abandonados Gracias señora Cruz ¿alguna otra intervención? Antes de pasar a la palabra sí señora del Olmo Sí me gustaría contestarle que con respecto a las asociaciones de vecinos todas las reuniones que se han tenido con ellos lo primero que se les dice porque además debe de ser así es que registren todas esas demandas una vez que se registran esas demandas desde el área de participación ciudadana se se les envía a cada una de las áreas según las peticiones que haya y sí les puedo decir que desde marzo antes se estaba actuando de otra manera se está contestando absolutamente si no a todas a la mayoría de las demandas ¿saben los vecinos qué es lo que se está haciendo? Cuando nos solicitan hace poco nos solicitaron le puedo poner el ejemplo de una rotura en el Aljibe en Arrayanes Sur inmediatamente se comunicó Linaqua se fue y se les dio la respuesta del problema en ese caso en particular que había con el Aljibe también le quería decir con respecto a las bueno a las asociaciones a la necesidad de tener algún lugar porque hay muchas de ellas que no lo tienen o bien que lo necesitan ampliar o que tienen que cambiarse de sitio si decirles que estamos haciendo desde el equipo de gobierno con esta nueva reestructuración que hay bueno al irse al ayuntamiento hay algunas dependencias que están quedando libres y se está viendo la posibilidad de bueno de qué asociaciones o no cómo pueden ir dónde pueden estar le puedo poner el ejemplo de la asociación vela la asociación vela nos ha demandado que como ya no puede estar donde estaba pues que se le dé cuanto antes porque ellos ya van a empezar presencialmente con bueno a trabajar con los usuarios de la asociación y estamos viendo precisamente una reestructuración de todas las dependencias que tiene el ayuntamiento para darle respuesta a ellos o cualquier o a cualquier otro hace poco también se le dio a la asociación de Arrayana del Sur a la asociación de vecinos de Arrayana del Sur un local situado en la calle Azorín muy demandado desde hacía muchos muchos años y ya por fin se les pudo se les pudo dar por lo tanto creo que si todos vamos trabajamos en conjunto trabajamos unidos como el proponente hace en su en su acuerdo y en su moción creo que vamos a ir en la misma dirección muchas gracias gracias señora del Olmo el proponente si gracias bueno nosotros la verdad que no queremos un voto fácil o sea nosotros no queremos que voten algo que no creen o que no están convencidos que tienen que votar si tienen que votar los que no voten los que no pero decir que van a votar que sí para ponernos pega de que lo están haciendo estupendamente están atendiendo estupendamente a las asociaciones parece que las asociaciones no tienen problemas ni necesidades que suplir porque estamos solucionando todo lo que no se ha solucionado durante todos los años anteriores las asociaciones existen porque tienen un trabajo tremendo tremendo de su gente de la gente que la componen durante muchos años también han tenido el apoyo institucional de este ayuntamiento y que han facilitado que ese tejido asociativo exista llevamos unos años también de debilidad de apoyo institucional a las asociaciones y eso no lo debemos de olvidar ahora mismo lo que nos encontramos son muy buenas intenciones muy buenas intenciones usted atiende de verdad y no cuesta trabajo reconocerlo públicamente que atiende a todas las asociaciones y a quien le llama a la puerta pero lo cierto es que no solucionamos los problemas de la gente estamos escuchándolo simplemente o oyéndolo no sé pero no estamos solucionando los problemas nos encontramos con gente como las asociaciones de cooperación internacional el pueblo saharaui o taller solidaridad que llevan varios años sin recibir ningún duro de este ayuntamiento porque no se ejecuta su partida que vienen los presupuestos además así especificados y no se está ejecutando tenemos asociaciones como Mundo Apoge que tienen que hacer programas con el ayuntamiento de Úbeda porque aquí en Linares no tienen tanta atención porque llevan demandando un local desde hace muchísimo tiempo muchísimo tiempo que gracias al propietario del local en donde se encuentran están pudiendo mantener la sede abierta y créanme que hace una labor ejemplar para nuestra ciudad mientras tanto tenemos nuestro ayuntamiento y si no ahí está patrimonio y está bien que se encargue un informe lo dice la moción un informe de los espacios que tenemos porque tenemos locales sin darle uso o dándole un mal uso y tendríamos desde luego cubierta la necesidad de muchas de nuestras asociaciones si hiciéramos este estudio es que creemos que no se está atendiendo a todo el mundo por igual hay asociaciones que se le está atendiendo más que a otras la que es capaz de hacer más ruido es la que más se le atiende la que no es capaz de hacer más ruido se le atiende menos y deberíamos de dar un tratamiento por igual a todos por eso estamos hablando en esta moción de hacer convenios pero con unas bases que queden claras tenemos que tener unas bases unos criterios establecidos por escrito aprobados aquí en este pleno donde deje claramente cómo se va a repartir los locales o los emplazamientos que tiene el ayuntamiento para nuestras asociaciones no que a dedo porque me caiga mejor su presidente o porque crea yo que su acción es mejor le damos un local y hay otra asociación esperando a tener el local desde hace muchos años debe de haber unas bases unos criterios claros objetivos para eso y en eso debemos de trabajar en eso es lo que debemos de trabajar en tener unos criterios unas bases en las que no solamente para el tema de financiación sino para el tema de y también reivindicativo y también debe ser fiscalizante porque al fin y al cabo al fin y al cabo están si utilizan el patrimonio de nuestra ciudad pues habrá también que reclamar que se esté dando un uso correcto de esas instalaciones que estoy seguro que lo harán todos nuestros colectivos pero bueno hay que revisarlo hay que revisarlo y para eso está bien que tengamos unos convenios unos convenios donde eso quede bien reflejado con respecto a la intervención del ponente de CILU queremos decir que nosotros no podemos encasillarnos a decir que sea por concurrencia competitiva tendremos que poner unos convenios un convenio encima de la mesa y ver realmente qué es lo mejor para nuestras asociaciones y escucharla a lo mejor a lo mejor no es lo mejor para ellos y nosotros pensamos que sí pero a lo mejor no no estará mal que cuando se tome esa decisión nos sentemos con el tejido asociativo y veamos qué es lo mejor para ellos yo creo no deberíamos aquí delimitar esa actuación y dejarla abierta para que podamos trabajar con las asociaciones y encontrar lo mejor para ellas sin olvidar que quizás muchas veces no es en sí que falle el sistema o no que es implantado en el ayuntamiento sino que también es que hay que ayudar a que estén preparados conozcan bien los trámites la administración avanza de una manera que a lo mejor no se recicle igualmente la directiva de nuestras asociaciones y algún tejido asociativo que es más mayor donde el tema de utilización de electrónicas de mecanismos digitales les cuesta más trabajo y ahí es donde tendremos que estar facilitándole el acceso a solicitar sus subvenciones sus ayudas en definitiva el acceso a la administración por lo cual de verdad les digo yo agradezco que me hayan propuesto el voto positivo encima de la mesa pero de verdad háganlo de verdad sintiendo sintiendo que es necesario sintiendo que nuestro tejido asociativo esto lo necesita que es algo de justicia de justicia no con ninguno de nosotros sino con quien cuida del resto de nuestra ciudadanía y seamos valientes y votemos de verdad porque lo consideramos así que es necesario gracias gracias señor palacios señor hernández muchas gracias señor alcalde muy breve no se preocupe digo que correcto quiero decir cuando se lo he dicho nosotros vamos por esa línea pero obviamente como le he dicho en la medida de lo posible estamos dispuestos a negociar y si quiere pues dejamos ese debate para la comisión informativa y analizamos específicamente cada caso que obviamente es lo mejor para la asociación gracias gracias a todos antes de proceder a votar entendemos que no admiten la enmienda del grupo Silum perfecto entonces queda claro como queda la moción votos a favor por unanimidad punto número 17 moción del grupo municipal PSOE sobre la puesta en funcionamiento de las zonas infantiles de recreo al aire libre en suelo público en la ciudad de Linares quien es el ponente señora Saez gracias señor alcalde buenos días señores y señoras concejalas y a todas las personas que hoy nos acompañan la segunda moción que presentamos desde el partido municipal socialista se basa en la puesta en funcionamiento de las zonas infantiles de recreo de nuestra ciudad lo que pretendemos con esta moción es implicar al ayuntamiento en la importancia que tienen las áreas de recreo infantil no solo como área de esparcimiento y de juego sino incluso de desarrollo infantil ya la recogen algunas leyes como la ley 1 de 1998 de los derechos y atención del menor donde se recoge que el juego es un único desarrollo de la personalidad del menor o la propia convención de las naciones unidas sobre los derechos del niño donde se afirma que todos los menores tienen derecho a que el juego forme parte de su vida cotidiana y en nuestra ciudad ya llevan mucho tiempo nuestros niños y niñas sin poder acceder a todas las zonas de juego y zonas recreativas no obstante también se establece que para que el juego cumpla con su auténtica función de desarrollo y esparcimiento es totalmente necesario que el mismo se desarrolle en unas condiciones adecuadas de seguridad y salubridad y ahora mismo nuestras zonas infantiles no lo cumplen de hecho de las 32 áreas infantiles que hay en nuestra ciudad 19 de ellas están cerradas o presentan grandes deficiencias aproximadamente el 60% de nuestros de nuestros parques infantiles y están cerrados no por motivos técnicos como se señala en los carteles de algunas de las de las zonas infantiles sino que están cerrados por motivos de seguridad ya que no cumplen el ratio mínimo exigible para que el juego se desarrolle con total seguridad y esto debería conocerse por parte de la ciudadanía algunas de nuestras áreas infantiles tienen más 10 10 años y empiezan a presentar un completo abandono áreas infantiles que están destrozadas áreas infantiles que cada vez cuentan con menos elementos de juego ya que no cumplen no cumplen las condiciones mínimas y el ayuntamiento ahora mismo en vez de restaurarla y reforzarlas para su uso y disfrute lo que está haciendo es eliminándolas como ha pasado por ejemplo en el parque infantil de la malena que está totalmente vacío lo mismo está ocurriendo en algunas de las pistas deportivas que hay en los barrios estación de madrid o en la de los marqueses donde hay rosturas por ejemplo de canastas como se puede observar en esta y se quitan no se restauran o reparan quizás como consecuencia de la falta de dotación presupuestaria para la recuperación y dotación de nuevo mobiliario en nuestras zonas infantiles por todo lo expuesto en esta moción el grupo municipal socialista insta al pleno del ayuntamiento a adoptar los siguientes acuerdos primero proceder a verificar la situación actual de las áreas infantiles informando de cuáles cumplen o no con las medidas de seguridad procediendo al cierre de todas las instalaciones donde no se cumpla de forma tasativa las condiciones de seguridad informando a los usuarios de las mismas que el cierre es debido a que la instalación no cumple con esa medida de seguridad o de salud segundo proceder a las tareas de mantenimiento de las que puedan mantenerse abiertas siempre que las mismas no afecten a la seguridad de los niños sustituyendo en su caso los elementos de juego inmobiliario que vengan definidos en cada área tercero elaboración de un proyecto de remodelación de todas las instalaciones que incluya también la cimentación de los elementos estructurales de madera para asegurar la seguridad de los mismos y cuarto acometer con el suficiente apremio el cumplimiento de los puntos anteriores toda vez la coincidencia de la proximidad de las vacaciones escolares en el relajamiento de las normas de seguridad relacionadas con la pandemia que están haciendo ya aumentar la presencia de los niños en las áreas infantiles gracias 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 señora Sáez por Izquierda Unida señor Garjera sí nosotros también vamos a votar favorablemente esta moción porque creemos que viene a enriquecer realmente no viene a atraer nada que sea un conflicto y realmente si vemos como algunos parques están muy abandonados y hay que hay que acometer unas medidas y entonces creemos que es una buena moción y que los puntos son bastante útiles para estas medidas gracias gracias señora Garjera por el linares primero señora Cruz gracias señor alcalde como hablan ustedes de años atrás pues vamos a empezar con esa frase años atrás se hizo un esfuerzo enorme económico para dotar de las infraestructuras necesarias a todos los parques infantiles que han dicho por aquí decenas de parques infantiles tan necesarios para que nuestros niños puedan jugar y a la vez los padres puedan descansar un poco también de ellos y puedan incluso jugar con sus hijos en unas horas en las que los padres están más relajados pero esto como todo en la vida pues necesita de un mantenimiento mantenimiento que no está teniendo por parte del ayuntamiento de Linares en este caso por parte de la concejalía que se tiene que encargar de eso podría haber traído miles de fotos para demostrar para demostrar que lo que digo es cierto pero como resulta que en todas las barriadas hay parques infantiles pues todos los ciudadanos y ciudadanas que nos estén viendo podrán comprobar in situ que lo que aquí se dice no es una invención de la parte de la oposición sino que efectivamente están abandonados no lo siguiente y lo digo porque yo tengo un sobrino al que de vez en cuando me gusta bajar y algunas cosas ya hay que arreglarla cambiarla y demás porque la seguridad para nuestros niños y niñas tiene que ser primordial así que nosotros vamos a votar a favor muchas gracias muchas gracias señora Cruz por Silu por el grupo Silu señor Hernández Muchas gracias señor alcalde desde Silu Linares nosotros también vamos a votar favorablemente esta moción ya que es una obviedad no voy a redundar más en el tema que hay muchos parques infantiles que le hace falta mantenimiento eso creo que está obvio y a la orden del día si bien es cierto que este tipo de mobiliario siempre está más sujeto a las condiciones meteorológicas incluso al vandalismo que por desgracia no sé por qué en Linares que tenemos mucho vandalismo en los parques en general entonces una cosa que creo que también habría que atrajar en otra comisión o en otro tema digamos porque creo que la cegación que existe en esta ciudad con los parques a veces es bastante preocupante la verdad entonces simplemente eso estamos a favor de la moción y ya está muchas gracias 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 señor Hernández por el equipo de gobierno señor Roldán gracias señor alcalde muy buenos días a todos miren el equipo de gobierno va a votar a favor de esta moción pero antes de dar los motivos por los que vamos a votar a favor hay ciertas cosas que ustedes aseveran en el cuerpo de la moción que no es que lo diga yo sino que el informe del responsable técnico municipal de áreas infantiles y los informes que emite la empresa que audita las áreas infantiles que como todos ustedes bien saben y lo indican en su moción es una empresa externa al ayuntamiento pues bien ambos informes voy a sacar un extracto lo digo porque hay ciertas cosas en la moción que creo que no pueden quedarse sin respuesta de acuerdo miren hablan ustedes que dicen que están los parques infantiles en una situación de completo abandono les voy a leer literalmente lo que dice el responsable técnico municipal al respecto que no lo digo yo las áreas infantiles en ningún caso están en una situación de abandono hablan ustedes de que no hay partidas presupuestarias que permitan el remozamiento de las mismas pues si es verdad ustedes retiraron esa partida en el año 2017 por lo tanto vamos a repartirnos la culpa de acuerdo vamos a repartirnos la culpa ustedes la retiraron en el 17 pero ya les adelanto que en el nuevo presupuesto municipal vamos a incluir esa partida para remodelar parques infantiles número 3 dicen que de las 32 áreas infantiles 17 de ellas están cerradas o con graves deficiencias le leo lo que dice el técnico responsable municipal de áreas infantiles no hay 17 áreas de juego cerradas son tres ya le adelanto que esta semana van a ser reparadas y la semana que vienen ya van a estar a disposición de todos los usuarios de acuerdo y también dice que no hay abiertas áreas infantiles con graves deficiencias todas recientemente están certificadas e inspeccionadas por la empresa auditora externa continúo hablan también de que ni siquiera las mínimas labores de mantenimiento se realizan y dice el técnico no hay dejación de las obligaciones de mantenimiento de la seguridad de las áreas yo entiendo que a lo mejor todo esto no les guste escucharlo de acuerdo pero es que se lo tengo que decir porque lo dicen los técnicos responsables municipales de áreas infantiles voy a hablar de las pistas deportivas ha hecho usted referencia a los aros a las canastas pues mire lo que nos indican en el informe lo digo porque como yo no voy a hacer política de esto pues me he querido apoyar en los informes técnicos tanto del responsable municipal como de la empresa externa con respecto a las pistas deportivas dicen literalmente en las dos últimas semanas las acciones vandálicas han hecho estragos lo que se refería el señor Hernández del grupo municipal CILU sobre todo en la estación de Almería donde han reventado a patadas varios paneles que van a ser reparados los aros de las canastas a las que se ha referido usted de la del paseo de los marqueses han sido deliberadamente cortados con una sierra con fecha 26 de mayo desde aquí hago un llamamiento a la ciudadanía para que seamos un poquito más cívicos con todo lo que nos afecta a todos y con el mobiliario urbano por lo tanto en esta frase que ustedes indican en negrita que leo textualmente que creo que es profundamente injusta de lo anteriormente expuesto se infiere el incumplimiento reiterado de este excelentísimo ayuntamiento en la protección infantil ni más ni menos se atreven ustedes a decir en la protección infantil usuaria de los recintos teniendo en cuenta el informe del responsable municipal y teniendo en cuenta los informes de la empresa que audita recientemente y les ha dado el ok a todas menos a tres que repito esta semana se reparan esto que ustedes dicen aquí no es cierto no es cierto tendrán deficiencias tendrán carencias se podrá mejorar por supuesto y ahora voy a explicar por qué votamos a favor pero ustedes no pueden decir que este ayuntamiento incumple con la protección infantil creo que esto es muy grave voy a los acuerdos todo lo que piden ustedes aquí este equipo de gobierno ya lo tiene hecho ya lo ha trabajado en primer lugar incluyendo la partida presupuestaria que insisto ustedes retiraron en el año 17 y les leo el proyecto de PFEA 2021 se titula así estoy convencido de que van a estar de acuerdo regeneración de áreas infantiles así como poda y limpieza en distintas zonas de la ciudad la intención del área de obras y servicios es a través del PFEA el viernes nos dio el ok diputación sacar un gran contrato un contrato mayor para regenerar todas y cada una de las áreas infantiles mientras llega esto haremos uso de la partida presupuestaria que vamos a reponer en los presupuestos de este año espero que estén de acuerdo con con este PFEA que queremos sacar adelante las características de las obras entre otras cosas instalación de juegos infantiles reparación de pavimento elástico de caucho y colocación de capa drenante estoy convencido de que esto es una buena noticia para todos nosotros y de ahí estos acuerdos que ustedes piden este equipo de gobierno llevaba tiempo trabajándolo lo íbamos a llevar a una comisión pero como lo han traído a pleno pues se lo decimos en el pleno estoy seguro que estarán todos de acuerdo con esto muchas gracias gracias señor Roldán algún segundo turno de intervenciones antes de que cierre el ponente mejor dicho la ponente señora Saez gracias señor alcalde por empezar por algo señor Roldán contestándole a lo que ha comentado me ha dicho la pista de las canastas de baloncesto que por vandalismo habían sido se habían roto ¿no? en la pasada semana sí ¿cuál era la de los marqueses? lo que lo que han indicado y en la estación de Almería ¿qué es lo que ha pasado? porque tampoco tampoco hay canastas de baloncesto los barros también están rotos igual ha sido también en esta última semana cuando se han habido otro acto vandálico que puede ser yo no digo que no lo haya pero que a lo mejor sería interesante pues el revisarla algo más porque no creo que todas las áreas se rompan de la misma manera simplemente el uso de muchas de las instalaciones infantiles o como comentaba el señor Hernández la climatología puede hacer que algo se rompa pero que todo se rompa a la vez me decía que no eran 17 áreas las que estaban con alguna deficiencia según los informes 17 no 19 en 19 de las áreas que nosotros hemos visto que hemos estado haciéndole un seguimiento hay alguna zona que ha sido anulada la última que conozcamos fue el viernes pasado en la que se en la que se anuló perdonadme que lo busque que la tengo por aquí anotada no sé ya dónde la calle plata el parque de la calle plata se anuló también otro tobogán y fue el mismo viernes pasado me alegro de que la moción haya servido también para hacer un poco de revisión en estos últimos días según lo que yo tengo y lo que nosotros hemos visto el 100% de las canastas están inservibles con lo cual no podemos jugar el baloncesto en las pistas deportivas que tenemos la calle pensamiento el conjunto de ejercicio está totalmente retirado y creo que esa pista deportiva también está cerrada y del resto pues puede empezar por muchos parques en los que se ha ido quitando columpios había los camiones de bomberos da la casualidad que por lo que hemos comprobado las dos instalaciones que tienen algo para los minusválidos también han sido está todo retirado tanto perdonarme igual eso es que no viene en el informe o no es importante un camión de bomberos en el parque de la plaza Picual Virgen ese ha sido por deficiencia estructural retirado y el otro un camión de bomberos de la plaza Ortega y Gasset también ha sido eliminada por deficiencia estructural y si no tenemos mal entendido o lo hemos visto bien no queda nada para menos válido en condiciones correctas en nuestra ciudad habría que mirarlo entonces eso de que no hay 19 en mal estado bueno es verlo hay sitios en los que está todo retirado como en la Malena o en la plaza de Luis Cernuda también hay otros que están cerrados a lo mejor es que esta gente no tiene derecho a tener su parque de ahí la importancia que le vemos bueno agradecer al resto de grupos políticos por apoyar y votar de forma favorable a esta moción y también por supuesto al equipo de gobierno y nos alegra saber pues que va a haber una partida y esperemos que sí que efectivamente venga pronto y que se pueda arreglar rápido todos nuestros parques y ya no solo me refería al tema del descuido de parques en este aspecto sino también en temas de limpieza y eso tampoco me puede decir que no o me puede decir que es mentira lo que yo estoy diciendo porque hay imágenes que como dice la señora Juana Cruz no haría falta ni traerlas porque cualquier ciudadano puede verlo y los ciudadanos lo saben del mismo Parque de la Paz en el que la gente se ha tenido que ir de los parques por las condiciones en las que se encontraban totalmente sucio y esto no es una cosa que te diga hoy que estamos a día 21 de junio esto es algo que ya hablé de ello en el pasado pleno de marzo en el que pedí que por favor se le diera una vuelta a los parques infantiles porque había hacía mucho tiempo que los niños no jugaban y iban a empezar de nuevo a ir a los parques entonces por favor vamos a hacerlo dentro de lo que se pueda en el mayor menor tiempo posible para que nuestros niños puedan volver a jugar gracias gracias señora Saez procedemos a votar votos a favor por unanimidad moción número 18 o punto número 18 moción del grupo municipal filulinares para la instalación de ecopuntos para la recogida de residuos de origen domiciliario de pequeñas dimensiones ¿quién es el ponente? la ponente señora Martínez gracias gracias señor alcalde bueno yo le voy a aunque todos los grupos municipales tienen la moción le voy a dar lectura porque si me gustaría un poco que la gente conociese el porqué de esta moción cuáles son los acuerdos y qué es lo que pretendemos un poco nosotros con este tipo de instalaciones instalación de ecopuntos para recogida de residuos de origen domiciliario de pequeñas dimensiones en los últimos años la protección y conservación del medio ambiente ha tomado un mayor impulso por parte de las distintas administraciones con la creación de múltiples legislaciones y políticas al respecto pero no debemos olvidarnos que en ocasiones es la población la que avanza más rápido que la administración y el caso de la conservación del medio ambiente es un claro ejemplo vivimos en una sociedad más concienciada con la escasez de recursos y el consumo responsable conocedora de la importancia del reciclaje y del tratamiento de residuos y que en definitiva desea un entorno más limpio justo y sostenible en el que convivir y que dejar a las generaciones venideras aunque nuestra ciudad cuenta con un servicio de recogida selectiva así como un punto limpio en ocasiones la ciudadanía no tiene acceso de forma fácil y cercana a espacios habilitados donde poder depositar residuos más especiales pero muy comunes en nuestro día a día como pueden ser cartuchos de tinta CD DVD cápsulas de café móviles pilas baterías y otros pequeños restos de aparatos eléctricos y electrónicos cápsulas de recogida recogida de aceite termómetros de mercurio podríamos seguir así a un largo etcétera el punto limpio se encuentra ubicado en el polígono industrial Los Rubiales y en esta instalación gestionada por residuos urbanos de Jaén la población puede depositar residuos que no tienen cabida en los contenedores de fracción recto o los de recogida selectiva por la singularidad que tienen esta instalación tiene su horario de apertura de lunes a sábado excepto lunes tarde y para acudir a ella es necesario realizarlo mediante vehículo propio esto provoca que en ciertas situaciones aquellas personas que no tienen medio para llegar o que desconocen de esta instalación no puedan participar en la recuperación reciclaje y reutilización de algunos productos cotidianos en contrapunto existen pequeñas instalaciones ya puestas en marcha en otras ciudades llamadas ecopuntos que pueden estar disponibles las 24 horas del día y que pueden estar repartidas en distintas zonas de nuestra ciudad este tipo de instalaciones consiste en pequeños espacios cerrados con varias bocas de vertido que contienen en su interior varios recipientes en los que se almacenan los pequeños residuos domésticos que no deberían acabar en la fracción recto o materia orgánica como los que se han mencionado su instalación podría realizarse tanto en el núcleo urbano así como en los demás asentamientos urbanísticos de la ciudad como puede ser en la cruz San Roque un largo etcétera y en la estación Linares Baeza donde la colocación de estos contenedores favorecería la conservación del entorno rudal que los rodea desde estilo Linares entendemos que la creación de estos ecopuntos distribuidos por toda la ciudad fomentaría una mayor implicación de la ciudadanía en la protección del medio ambiente creando una ciudad una vez más en referente dentro de la provincia de Jaén pues hasta el momento no hemos visto que en la provincia de Jaén hay algún municipio con este tipo de recogida fija por todo ello solicitamos al pleno que se adopte los siguientes acuerdos primero el ayuntamiento pleno declara la necesidad de modernizar ampliar y apostar por la mejora de los medios de gestión de residuos de la ciudad de Linares así como la necesidad de facilitar y acercar a la ciudadanía la reutilización y el reciclaje de los mismos solicitar a la excelentísima diputación de Jaén y a la empresa residuos urbanos de Jaén Resurja que proceda al estudio e instalación de ecopuntos de recogida de pequeños residuos domésticos en la ciudad de Linares tercero solicitar a la excelentísima diputación de Jaén y a Resurja el estudio e instalación de contenedores de recogida selectiva en todas aquellas zonas de la ciudad donde no existen particularmente en el centro de Linares cuarto instalar a la concejalía delegada de servicios públicos a estudiar y ejecutar una campaña municipal de concienciación información y sensibilización sobre la reutilización y reciclaje de residuos domiciliarios quinto dar traslado de los presentes acuerdos a la excelentísima diputación de Jaén y al consejo de administración de Resurja bueno esta moción la verdad que nosotros pues llevamos mucho tiempo creyendo en ella e intentando prepararla y nos gustaría que la verdad pues que saliese aprobada por mayoría de la corporación porque creemos que la conservación del medio ambiente y las nuevas políticas verdes que se están instalando no debe ser solo un mero compromiso verbal sino ir más allá y a la acción entonces creemos que los pequeños los pequeños actos que podemos ir dando en nuestra sociedad pues pues nos nos llevarán a llegar a un a un mundo ¿no? ¿por qué no decirlo? porque siempre esto tiene que ser globalizado ¿no? tenemos que fijarnos solo cuando hablamos de medio ambiente y de protección del medio ambiente no solo en las pequeñas bueno en las ciudades sino que al final esto es algo globalizado nosotros con esto creemos pues que bueno que estaríamos dando apoyo total y que hay algo que ya está fundamentado ¿no? las distintas legislaciones ambientales los objetivos de desarrollo sostenible de la ONU creemos que están muy enmarcados este tipo de ecopuntos dentro de esto también vemos como como hay zonas de Linares que están en términos opuestos a lo que viene siendo el punto limpio de Linares podemos hablar por ejemplo de la zona de la puerta de Castro Santana es la otra punta de la estrella de nuestra ciudad y como digo creemos que siempre es mejorable puesto que el punto limpio hay que estar con el vehículo propio y una persona pues a lo mejor para tirar un móvil un ordenador o unas pilas no va a aprovechar un viaje con el coche le cuesta más el viaje con el coche que lo que está haciendo ¿no? por el medio ambiente al final entonces muchas veces creemos que no se termina dando ese paso de la reutilización y que al final pues esto también nos lleva a seguir consumiendo recursos naturales ¿no? que son siempre tan limitados por otra parte también bueno hemos visto como decía anteriormente estos ecopuntos en las ciudades donde se han instalado están teniendo buena respuesta por parte de la ciudadanía y tienen un gran incremento en la recogida de tubos florecentes de pilas de material fotográfico de radiografía y sobre todo tonel de tinta que también son súper contaminantes y todo el mundo casi todo el mundo tiene ya una impresora en casa entonces creemos que sería muy importante aparte de todo ello pues bueno nosotros no queríamos dejar de lado aquellos núcleos asentamientos urbanísticos que están fuera de la ciudad de Linares porque vemos también que es muy difícil el tener la protección del medioambiente en esas zonas y que también podríamos facilitar que aquellas personas pues que viven o que esporádicamente pasan un tiempo allí pues puedan realizar también este tipo de recogida selectiva y sobre todo también que para nosotros es muy importante aunque no va tanto en la línea de los ecopuntos pero sí en el sentido de modernizar apostar por una ciudad mucho más limpia y sostenible pues sí creemos que hay una gran necesidad de recogida selectiva en el centro de Linares porque nos podemos dar perfectamente un paseo por las calles del casco antiguo o de la ciudad de lo que viene siendo el centro comercial abierto y la verdad que es sorprendente que la ciudad de Linares la segunda ciudad más importante en la provincia de Jaén no tenga un contenedor de cartón en todo el centro comercial abierto creo que todos hemos visto las puertas de grandes comercios como tienen su contenedor de fracción recto y no tienen al lado el de cartón y las cajas de cartón apiladas entonces esto conlleva o que el camión de recogida tiene que ir en el momento en el que están o al final muchos de ellos terminan tirando la fracción recto entonces pues nada nosotros esperamos y deseamos que todos los grupos apoyen esta moción que la traemos con mucha ilusión y nada que esperamos que os haya gustado también muchas gracias gracias señora Martínez por izquierda unida señora Grajera sí bueno nosotros estamos a favor de esta moción lo que sí me surge es como estaba comentando ahora la señora Martínez la duda de esto de por qué hay hay zonas como si se quiere plantear esto y todavía estamos en que hay zonas que no tienen ni contenedores ni de plástico ni de cartones esto realmente es posible hacerlo me refiero de la la empresa de recogida de basura se va se va a comprometer a a esto y luego otra cosa que me que me surge una duda es que bueno quien quien haya visitado el punto limpio sabe que siempre hay vamos que sufre robos actos vandálicos se saltan y se y aparte también que que suelen dejar muchísima muchísima de basura en la en la misma puerta bueno yo entiendo que hay una una recogida si tú por ejemplo tienes un frigorífico en tu casa puedes puedes llamar a la empresa y lo recogen en el en el contenedor de basura más cercano que tenga pero realmente debemos de de hacer que yo lo veo más una campaña de concienciación hacia la ciudadanía que al final que que otras cosas pero hemos visto también que como en otras ciudades aparte de del sistema de los ecopuntos también un beneficio que que se produce para para la ciudadanía es que se paga menos de tasas de basura donde donde más reciclan pero claro esto no se puede llevar a cabo cuando no hay contenedores de reciclado en toda la ciudad pero pero sería una buena una buena medida que que se podía también llevar llevar a cabo o implementar en esta moción porque si lo que lo que planteamos es al final una mejora para para un futuro yo creo que que se se podía también echar cuenta en esto y bueno pues eso que espero que que salga que salga adelante y que realmente hagamos una campaña de concienciación a la ciudadanía para para que el reciclado y la instalación de los ecopuntos y demás que esto para que funcione hay que hay que concienciar a la gente muchas gracias gracias señora Grajera por lineas primero señora Cruz si yo creo que todos los participantes de este pleno queremos una o deberíamos querer una ciudad limpia y sostenible y es cierto que los pequeños electrodomésticos y los residuos contaminantes y altamente contaminantes algunos no tenemos modo de echarlos en ningún sitio cercano a nuestra zona como no sea que nos desplacemos como decía la ponente y eso hace que muchas veces se echen el primer contenedor que tienen en la zona con lo cual pues ya estamos cargándonos el medio ambiente aunque parezca una tontería no lo es por lo tanto esta moción si viene a facilitar que se desechen este tipo de residuos y aprovechando que hemos aprobado aquí lo de resurja pues podíamos decirles que como mejora ya que nos cuesta más caro pues que intenten poner este tipo de contenedores yo creo que si se llega se lleva a cabo una buena negociación puede ser que lo consigamos gracias gracias señora Cruz por el partido socialista señor Hernández sí muchas gracias señor alcalde vaya primero como hemos estado hablando antes del tejido asociativo a todas las asociaciones que altruistamente están limpiando linares y no quiero dejarme tampoco a todos los profesores maestros que desde los tres años intentan concienciar a todo a todo nuestro sector juvenil en todo esto en todo estos aspectos señora Martínez nosotros aquí el PSOE todo lo que esté englobado en lo que seguramente conoce como las 3R ese el reciclar reducir y reutilizar siempre siempre nos va a encontrar ya no son 3R ya son ya son 7 reflexionar rechazar reducir reutilizar reciclar redistribuir y reclamar está claro que como dice en su moción muchas veces el sentido de la concienciación de la población está mucho más que de los bien donde hay que echar ese tipo de material entonces es verdad que muchas veces se hace una labor que cuando salimos a la calle no se puede observar porque no puedes ejecutarla aunque muchos nos empeñamos en enseñarla en la aula y mucha gente del tejido asociativo se empeñe en hacerle una labor de concienciación buena porque vamos y de aquí por eso empezar con mi agradecimiento en este sentido y en este tema que me apasiona podría estar hablando muchísimo tiempo del tema ecológico etcétera al PSOE siempre nos va a tener a favor así que únicamente pues decir que vamos a apoyar esta iniciativa que sea real que se pueda ver y sea tangible y que lo que muchos nos dedicamos a enseñar se pueda ver luego en nuestras ciudades reflejado con mayores dotaciones etcétera así que termino como como empecé gracias a todo el tejido asociativo que se dedica a estas labores de forma altruista y a mis compañeros de profesión gracias gracias señor Hernández por el equipo de gobierno señor Roldán gracias señor alcalde muy breve señora Martínez la moción que trae el grupo CILO hoy aquí a este respecto pues la verdad es que nos gusta mucho por lo tanto vamos a votar a favor gracias señor presidente gracias señor Roldán antes de darle la palabra a la señora Martínez hay una pequeña puntualización que quiere hacer el secretario si señor presidente ya lo he indicado al propio portavoz es que cuando la moción habla de estudio e instalación debe decir estudio de la instalación puesto que eso tiene una serie de consecuencias pueden ser de consecuencias de tipo técnica o de tipo económico que no se conocen por eso lo recomendable sería que hiciera esa apreciación estudio de la instalación y a raíz del estudio pues ya que se decida señora Martínez vale sí pues nada no hay mucho más que decir que muchísimas gracias que Joaquín que ya sabes que nosotros que sí compartimos mucho este tema y que sabes que que sí me gusta mucho y que lo conozco también solo por una simple aclaración respecto a lo que comentaba el compañero de Izquierda Unida estas instalaciones porque ha puesto el ejemplo de un frigorífico estas instalaciones por supuesto no van en esa medida el frigorífico sí que es verdad que tienes que llamar al número de teléfono que vaya al camión de recogida o directamente llevarlo allí entonces es simplemente por eso y también creo que sería digno de estudio el tema del beneficio fiscal en la quizás en la tasa de basura para aquellas personas pero esto también implica otra serie de medidas que también se están llevando a cabo en otras ciudades y también andaluzas donde según el peso de la cantidad de residuos que lleves así también se te aplica una tasa como decía la señora Juana Cruz pues también es cierto y yo particularmente también pienso que dentro del convenio con Diputación de Jaén en el tema de la recogida o de limpieza que vamos a realizar pues que bueno que se podría también estudiar quizás la ampliación o el estudio de la instalación de algún tipo de estas instalaciones en la ciudad de Linares quizás en una de algunas de las zonas que veamos que puede tener más población o las distintas características que ellos determinen y sobre todo por lo menos lanzar la experiencia piloto a ver qué tal sale adelante esto así que sin más pues muchísimas gracias a todos muchísimas gracias José Luis y nada gracias perfecto pues si queda claro lo que vamos a votar que es simplemente cambiando la palabra y por de procedemos a votar pero en fin yo creo que es la que es por unanimidad porque todos se han pronunciado a favor así es que muchas gracias punto número 19 moción del grupo municipal Linares primero sobre limitación de tiempos en intervenciones plenarias quien es el ponente señor Fernández sí gracias señor alcalde la voy a leer por economía de tiempo el ayuntamiento de Linares dentro de la exposición de motivos que concita en sus representantes públicos la máxima acción popular mantiene en sus plenos una limitación en el tiempo de intervención de cada grupo político que usted personalmente considera que en ningún caso además está acorde con las garantías que desarrollen una exposición adecuada de los temas a tratar lo que reduce ostensiblemente la libertad de expresión registrada como una norma básica en la constitución española no es de recibo que en una ciudad de la importancia de la nuestra donde se debaten cuestiones de máximo interés al igual que en otras por supuesto que no solo afectan a Linares sino que también a su entorno comarcal provincial incluso de ámbito nacional se tenga una limitación en la exposición y en las intervenciones plenarias consiguientes los concejales aquí representados somos la voz de las diferentes tendencias ideológicas y del pueblo por tanto en ninguna de estas facetas se puede restringir ni frenar la capacidad para el debate público por lo tanto proponemos dos acuerdos el primero de ellos que las intervenciones de los concejales en los diferentes temas y mociones a tratar en los plenos carezcan de límite de tiempo en su exposición y debate segundo devolver la voz y la participación a los ciudadanos en los puntos del orden del día que se debatan en los plenos es decir no solamente cuando se le dicta a alguien que diga algo en positivo o lo que le han escrito y tiene que leerlo en un pleno para agradecer a los que se supone han estado a su favor sino que además al final de los plenos y como dice el ROF se diga al público si alguien tiene algo que decir que objetar sobre los puntos que contiene el orden del día dicho eso yo creo que está suficientemente claro porque en más de una ocasión aquí se ha debatido este tema no creo que sea de recibo que se limiten los tiempos a los que estamos aquí porque en un momento dado podemos necesitar un minuto como ha pasado en este pleno o 15 como han necesitado algunas personas y no precisamente quien les habla yo no le voy a decir a usted que quite ese reloj que ha puesto ahí que por cierto es exactamente igual que el del Ayuntamiento de Jaén qué casualidad pero si le digo que nos deje hablar lo que tengamos que hablar el tiempo que tengamos que hablar y las veces que consideremos oportuno hacerlo sencillamente pues por la necesaria democracia la necesaria tolerancia y además desde ese compromiso de que aquí entre otras cosas se desacredita quien habla más de la cuenta o dice algo que no debe estamos expuestos a la crítica pública o sea no necesitamos que nadie nos diga hasta aquí y de aquí para allá no sencillamente y como eso no ha ocurrido aquí nunca por eso se lo he formulado en una moción porque no ha ocurrido nunca desde que la democracia llegó a este país en este ayuntamiento no se han limitado las intervenciones ni se ha puesto tiempo a ello no tiene por qué empezar ahora esa dinámica que no considero buena para el buen desarrollo de la democracia del debate de lo que haya que decir aquí que además para eso nos ponen la excusa de es que si no duran mucho los plenos pero si los plenos está contemplado en el rock que si llegamos a las 12 de la noche puede continuar por la mañana quiero decir que está previsto incluso que dure 24 horas que no tiene por qué durar y báseme si hay comisiones si hay información si hay fluidez en la comunicación interinstitucional a través de las de las comisiones informativas fundamentalmente que como ustedes saben bien hasta ahora no han funcionado y habrá que ver pues eso aminorará disminuirá considerablemente la duración de estos plenos porque tendremos que preguntar menos y porque entre otras cosas no hay que cuestionarse más sino que para eso estamos aquí yo personalmente no considero que los políticos pongan límites de tiempo me parece horrible que además además eso es lo que hacen a los parlamentos que dicen oye es que se hacen los parlamentos se hacen la diputación claro que se hace es más sin saber siquiera lo que le van a preguntar ya lleva cada uno lo que va a decir y eso pues para mí desacredita bastante a un representante político y lo vemos desde el presidente del gobierno hasta el último interviniente que hay en el parlamento nacional en el otro o en otros foros entonces esos paripés pues no son necesarios si hay algo que decir pues se dice que no o se calla uno que mete la pata pues responsables somos cada cual de lo que digamos que somos grandecitos pero yo particularmente les puedo asegurar que no necesito que nadie me diga el tiempo y me menciono yo no quiero poner a nadie por medio que tengo que emplear aquí para explicar algo porque aquí me han puesto unos ciudadanos con su voto y que consideran que yo lo tengo que decir pues en virtud de mis capacidades mi capacidad de rollo también porque a veces nos enrollamos de acuerdo pero seguro que algunas veces decimos cosas importantes por cierto porque entre otras cosas venimos a hacer política esto es política esto es política local yo no es una vez que escucha a veces no es que vamos a politizar bueno y entonces yo no si no somos pescaeros ni fruteros ni nada de eso venimos a hacer política y se hace política cada vez que hacemos cualquier cosa cualquier moción cualquier intervención es política si es que no a ver cómo usamos el término es que esto se politiza no está todo politizado otra cosa es que unas veces nos convenga según de dónde venga o si lo hacemos nosotros no nos importe tanto sencillamente me ciño al tiempo no pongamos tiempo y sobre todo demos la oportunidad al pueblo que pueda venir aquí que se está recuperando esto y que vayan a presenciar a los plenos que puedan intervenir sobre el punto del orden del día que consideren oportuno y siempre que esté en el orden y se ciña al orden del día no solamente cuando convenga es lo único que les propongo gracias gracias señor Fernández por Izquierda Unida señor Garjera sí bueno nosotros a ver no le vemos no le ve mucho sentido al segundo al segundo punto todavía pues como con medidas del COVID todavía no sabemos si se da palabra o no pues no ha pasado pero entendemos que eso está contemplado directamente en el ROVNI y no se puede no se puede cambiar es decir que tienen que la gente que quiera intervenir después del pleno puede hacerlo siempre otra cosa que no se esté haciendo porque no hay porque no hay público lo que sí lo que sí entendemos que al final el tema de que de que hablemos tanto y que no estemos tan tan empeciñados en los tiempos y demás viene por la falta de información que tenemos la oposición muchas veces los plenos se hacen eternos y al final estamos hablando de pleno muy largo y demás que bueno que como dice Juan que podemos estar aquí hasta las 12 de la noche y se sigue al día siguiente pero que muchas veces los plenos se hacen muy largos porque la oposición no tenemos información entonces yo le planteo al señor Fernández que que añada un tercer punto en la moción que que sea el que el que si quieres se lo leo tal cual que instalar al alcalde de Linares que que incorpore los grupos de la oposición dentro de la junta de gobierno local para para facilitar más el derecho a la información para que los plenos se hagan más cortos porque tenemos más información y no tengamos tantos tantos problemas con con este tipo de cosas que al final son son minuncias dentro de de lo que es la la vida la vida dentro del ayuntamiento gracias señor grajera por el grupo cibre señor bris muchas gracias señor alcalde por nuestra parte comenzar diciéndole que su moción ya ha tenido efecto no sé si se ha dado cuenta que en este pleno no se nos ha cortado la palabra ninguno por lo menos que yo haya visto o sea que efecto ya ha tenido es una denuncia estamos de acuerdo con la denuncia sí sí estamos de acuerdo con la denuncia pero para nuestro punto de vista es importante también que las cosas estén reguladas nosotros vemos importante que que hay una organización una metodología una una dinámica de funcionamiento y los tiempos en los plenos por lo menos como yo lo entendí en su momento las circunstancias han cambiado evidentemente era una forma de garantizar o de facilitar una dinámica que se han mal usado pues puede ser yo ahora mismo tengo en el recuerdo al menos una vez que yo sí he sentido aquí que había una una lesión a los derechos de expresión clara flagrante yo fue con el pleno de Santana en particular porque eran unos temas muy importantes y entonces pues no se debía cortar entonces se ha mal utilizado una herramienta que en lugar de generar buenas dinámicas que las cosas fluyan y vayan bien se ha utilizado para algo que en ese momento no podía ser igual que en unos plenos de presupuesto no puede ser quizás bueno he visto que no se ha utilizado pero se podría haber utilizado con lo de servicios públicos siendo un tema muy importante en definitiva creo que muchas veces es más importante quién usa la herramienta que cómo es la herramienta y por nuestra parte estamos abiertos a que se modifique ese acuerdo de portavoces que dijimos mayoritariamente que había que poner unos tiempos un número de ruegos de preguntas en fin nosotros estamos abiertos a que se modifique y en particular lo de los tiempos si se utiliza para cercenar una expresión de cualquier persona pues nosotros tendremos que votar a favor y que se quite por otra parte lo de que las personas que asisten tomen la palabra yo creo que hoy se ha visto de nuevo por eso digo que la moción viene y parece que ha surtido efecto antes de incluso ser presentada nosotros como bien ha dicho el señor Carmelo Carmelo Grajera ya está reflejada la norma esa posibilidad entonces pues que se cumpla que se pregunte yo creo que no cuesta nada y que se pregunte al final del pleno si alguien tiene que intervenir sobre los puntos que se han tratado en el pleno que es lo que dice la norma y nosotros en ese aspecto pues también lo vemos bien sin entrar en mayor profundidad creemos que algo razonable y que se debe se debe poner en marcha porque bueno hoy ya contamos con público parece de una forma normalizada lo que pasa claro la gente no lo conoce todavía que se puede venir al pleno pero por lo que veo no se me ha informado pero entiendo que por la disposición del salón pues ya se puede asistir y nada más muchas gracias señor alcalde gracias señor Briss por el partido socialista señor Perales sí muchas muchas gracias señor Caro bueno una moción bastante interesante porque no por la moción porque ya le ha dado lectura su portavoz y bueno no compartimos algún punto pero sí interesante por el debate que no se abre sino que no está cerrado un debate que claramente no está cerrado nosotros no podemos votar que sí al primer acuerdo el segundo lo podemos ver el segundo lo podemos ver porque como ha dicho bien mi tanto el señor Grajera como el señor Briss todavía no sabemos si se le ha si se le ha quitado la voz a alguien devolver la voz y la participación a los ciudadanos ahora mismo en el en la en la crisis pandémica que tenemos pues pues no han podido asistir al pleno pero yo voy más allá devolver la voz y la participación a la ciudadanía también aquí también a sus representantes políticos que también se nos ha quitado también se está cercenando yo esto no se trata y por eso nosotros ya le anticipo que el primer punto vamos a votar que no no se trata de cuánto por lo menos desde el Partido Socialista lo vemos así esto no nada tiene que ver con cuánto yo personalmente a mí todavía no me ha faltado en estos dos años tiempo para mis intervenciones cuando me falte ya le digo yo yo a usted y a todos los miembros de esta corporación que lo que lo intentaré que lo intentaré solucionar yo yo creo que se trata de más bien de cuándo de dónde y de cómo incluso de la calidad podríamos hablar porque no sé si saben ustedes que este pleno por los por los mensajes que nos están llegando en esta parte casi no se oye o sea podríamos hablar del cuándo de dónde de cómo de qué calidad tiene nuestra intervención en el pleno pero del tiempo parece ser simplificar mucho el debate dice en su en su moción que está acorde con las garantías que desarrolle ya que se reduce ostensiblemente la libertad de expresión para garantizar la libertad de expresión perdón vuelvo a decir no sólo se garantiza con no limitar el tiempo de las intervenciones se garantiza con otras cuestiones que aquí no están sucediendo y que son muchas más graves dice también que se puede coartar no se puede coartar perdón ni frenar la capacidad para el debate público en el tiempo si a nosotros nos están cercenando nuestros derechos en otras otras cuestiones en los plenos en las comisiones hay comisiones antes lo ha dicho mi compañero de corporación hay comisiones en esta corporación que se han suspendido cinco minutos antes de realizarla cinco minutos antes comisiones sin documentación sin información incluso hay en sede electrónica un apartado para nosotros donde se mete la documentación de los órganos colegiados que salvo el pleno y Hacienda creo interior los demás no meten nada entonces claro que se están cercenando nuestros derechos pero la verdad es que entendemos que no es la cosa más importante que podamos nosotros tras este pleno es limitar ese tiempo por cierto también pongo y abro un debate sobre o quiero abrir un debate sobre la falta de presencialidad en las comisiones estamos exigiendo que los trabajadores vuelvan a la presencialidad y nosotros seguimos haciendo nuestras comisiones desde nuestra casa o desde el coche o desde el supermercado o ya sabéis todo de dónde se hace no está en la junta de gobierno local también se nos cercena ahí el derecho a mí me gustaría una moción aquí o poner el debate de si quitar o no atribución a la junta de gobierno local donde no estamos a lo mejor hay que abrir ese debate a lo mejor tenemos que empezar a abrir ese debate no solo el de los tiempos fíjese usted los plenos en diez meses no se han convocado el segundo jueves de cada mes ni en junio ni en abril ni en enero ni en diciembre ni en noviembre ni en agosto eso sí es quitar la voz a la ciudadanía por cierto no sabemos por qué nos han quitado sabemos que por problemas de agenda del señor alcalde ¿dónde está la agenda? vamos a abrir el debate es un ítem el DAN 1130 de Dintra la agenda del alcalde dos años dos años ya han pasado dos concejales responsables y no tenemos la agenda pero que tampoco tenemos la de los concejales porque tenemos que entender que cuando se cambia la agenda del alcalde o de un concejal presidente de una comisión no se está modificando su agenda se está modificando la de los 25 miembros de la corporación que algunos que algunos venimos de la empresa privada tenemos que pedir permiso tenemos que y se modifican y yo aprobé aquí en julio del 2019 que mi pleno y el pleno de mi ciudad eran los segundos jueces de cada mes que hay más importante en una agenda que dar cuenta entonces estamos dispuestos a llegar ahí por cierto el informe de Dintra todavía está en el 27% de transparencia este ayuntamiento mire usted yo llevo dos meses al frente de este partido como máximo responsable y mi portavoz lleva un mes ¿quiere que cambiemos esto de verdad? hagámoslo vamos a ponernos de acuerdo vamos a empezar a cambiar esta forma de proceder esta falta de transparencia que hay en este en este en este ayuntamiento le voy a decir que ha hecho este concejal en julio del 2020 pidió un informe donde se habla de varias cuestiones ya en julio o sea hace un año respecto a las cuestiones reiteradas perdón perdón la referida a la convocatoria de la comisión informativa viene regulado en los artículos tal 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 la convocatoria de la comisión informativa queda sometida a los mismos requisitos establecidos para el pleno con lo cual como acordamos cuando eran las comisiones no se pueden cambiar las comisiones no las están cambiando pero vamos a darnos más tiempo no sé la inobservancia de no llevar la documentación necesaria no están viniendo la documentación en las comisiones con lo cual le invito y a todos los miembros de esta corporación y por supuesto a la oposición a que vean este informe que le va a esclarecer muchísimas cosas no solo el tiempo esto no quiero yo poner en duda la validez o no de una moción por supuesto que a mí me sirve pero creo que lo más importante no es el tiempo no vamos a hablar de lo institucional por supuesto de la falta de institucionalidad y de respeto a esta oposición en los actos institucionales no vamos a hablar de eso hoy pero está bien que traigan estas mociones porque abre el debate entonces nosotros vamos a votar que no no algo aprobado en la Junta de Portavoz lo acaba de decir el señor Brin si esto se aprueba en la Junta de Portavoz váyanse a la Junta de Portavoz y lo deshacen es muy fácil muy fácil aquí en el Pleno sí podemos hablar de otras cuestiones como la que he puesto encima de la mesa algo que siendo importante de verdad y créanme no es lo más importante lo del tiempo por lo menos para este partido político votaremos sí cuando traigamos todo lo que le he detallado le invitaría a que nos acompañe incluso a todo lo que he detallado denunciarlo no solo públicamente no es ponerlo aquí públicamente si hace falta pues ya le digo a usted que empecemos por ahí yo no le puedo pedir que elimine el primer punto y añadir todo lo que he dicho eso sería quedarnos con su moción y sabe usted que es inviable pero este partido se pone a su disposición y a disposición como no puede ser de otra manera de toda la oposición para intentar cambiar todo esto ya le adelanto que este partido político ya lo haremos nos ponemos a su disposición pero si no pilotaremos nosotros ese ese nuevo modelo que creo que yo que decirle nuevo es bastante bastante generoso debería ser recuperar un saludo que decirle nuevo un saludo ser que decirle nuevo que decirle nuevo en la región Gracias. 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 Gracias.